San Ildefonso de Toledo tratado de la perpetua virginidad de Santa María siempre virgen, confesión, en el nombre del Señor. Comienza el prefacio de esta obra en que se expresa la humilde devoción y piadosa confesión, de mi fe. 1. Oh Dios, luz verdadera que iluminas a todo hombre que viene a este mundo. Dios que obtorgas la sabiduría a los pequeños y llamas a los ignorantes para que caminen por las sendas de la prudencia. Dios que de lo impuro haces lo puro, y, borrando los pecados, justificas sin mérito propio al pecador, dame luz con que te vea, concédeme sabiduría para que te entienda, otorga tu perdón a mis iniquidades para que alcance tu misericordia. Y de tal modo, Señor, quede atado por el amor, impelido por la dulzura, arrastrado por la caridad, que derrame el vino de la sagrada confesión como del lagar de tu dulzura. Y, puesto que no hay realidad de buenas obras, en mí, que haya el fruto de la buena confesión. Pues, ya que las cadenas y ataduras de los pecados, su gravedad y peligros, la ruina y los daños apremian el alma abatida por la iniquidad, y, pues no ha sido dado bajo el cielo otro nombre en el que pueda yo ser salvo sino el tuyo, oh Cristo Jesús, hijo del Dios vivo, por eso busco el refugio de la confesión, solicito por ella el remedio, implore ayuda por amor de la confesión, de suerte que yo, impío, ame tu mucha piedad, porque tú, oh piedad, borraste mis muchas iniquidades. 2. Atiendan, por tanto, los cielos y todo cuanto en ellos hay, atienda la tierra y todo lo que hay en ella, atienda el mar y cuanto bulla en él, y oíganme creer con piadosa confesión que tú eres Cristo Jesús, hijo de Dios vivo, que viniste a este mundo no para juzgarme, sino para salvarme, de modo que, creyendo yo en tu nombre santo, alcance la vida eterna. Y así, reconocido confesor por el testimonio de todas las criaturas, te confiese en el cielo a ti, a quien no me avergüenza confesar en la tierra. Y tú mismo me libres de las manchas de los pecados y de la agresión de todas las adversidades. Y me asistas como defensor tú, a quien la fidelidad de mi confesión defiende de las contradicciones de los infieles. 3. Escuchadme, por tanto, vosotros, oh Moisés, que hablas cosas añejas con los autores de la Antigüedad, Antiguo Testamento. Oh Isaías, que vaticinas con los profetas hechos poderosos. Oh Mateo, que con los evangelistas anuncias las primeras nuevas, Nuevo Testamento. Oh Pedro elegido, predicando con los apóstoles insignes palabras, y vosotros, muchedumbre de felices maestros, que decís la verdad y enseñáis lo saludable en el seno de toda la iglesia de Dios. Que yo tengo por cierto lo que vosotros os esforzáis en predicar que debe ser creído. Que yo confieso piadosamente lo que vosotros mismos confesáis verazmente. Que también yo anuncio lo que vosotros hacéis oír que debe ser anunciado. Que con esto puedo lo que puedo. Acatar verdaderamente todo aquello que vosotros decretáis que acate toda la iglesia de Dios. ¿De dónde, pues creí, hablaré? Pues oí, no callaré. Puesto que amo, anunciaré, no introduciendo cosa alguna en mi discurso por motivos de contienda o vanagloria, nada estableciendo en contradicción con la santa verdad, nada que la socave, sino pretendiendo aquello, que, o bien descubra la verdad, o bien la manifieste. Y, si lo que impida la abundante misericordia de la divina piedad bien por casualidad, bien por impericia del que escribe, el empeño indiscreto y erróneo del que trata esta materia resultará ofuscante allí donde, por otra parte, brilla la verdadera luz de la sana doctrina con el ejemplo de los auténticos maestros, yo obedeceré gratamente, asentiré devocamente y con toda rapidez lo haré mío. No conteniendo cosa profana en mi confesión, no reteniendo algo ajeno a la piedad, que es el mismo Dios, ni albergando en lo íntimo de mi corazón cosa alguna que contradiga la única y santa fe, o que en modo alguno obstie a las realidades divinas o se oponga a los santos sacramentos o ataque los sagrados misterios. 4. Así pues, que el superior no me desprecie, el igual no me desacredite, el súbdito no me injurie. Que nadie me eche de casa y nadie me denigre en la plaza pública. Que el religioso no critique o el ciudadano murmure. Que el anciano no rechace al adolescente, ni el joven desprecie a su coetáneo, que la edad avanzada no se ría del que ya es mayor de edad. Que el docto no me desapruebe o el ignorante me deseche, que el poderoso no me rechace o el modesto me aparte. Que ni el discípulo me moleste, ni el siervo me veje. Que ni la edad me acuse ni el sexo me discuta. Pues la verdad subsiste eternamente. Vive lo que es verdadero. No desfallece lo que procede de la verdad. No sucumbe lo verdadero ante lo falso. Ni la verdad es vencida por falacias. Las cosas verdaderas no se cambian por las falsas, y, si la verdad es recubierta por las sombras de la mentira, aquello que es verdadero revelará los secretos de la verdad. Que lo falso no subsistirá, lo verdadero no fallará, lo que se encuentra fuera de la verdad será vano, lo que está lejos de la verdad se disipará. Porque la verdad es Dios y lo que es de Dios es verdadero y lo que viene de Dios subsiste por su sola verdad. De ahí que quien a Dios anuncia cuenta la verdad, quien dice la verdad sobre Dios difunde el conocimiento de la verdad, quien afirma lo que es verdadero defiende los derechos de la verdad, el que abraza a la verdad ama de Dios, y quien realiza la verdad cumple la voluntad de Dios. Dios ve ciertamente lo oculto, Dios conoce lo escondido, Dios penetra lo íntimo, Dios escruta lo arcano. Por tanto, conoce al que pervierte la verdad, sabe quien cambia lo que es verdad, sorprende al que rebaja la verdad y le resulta patente quien extingue la verdad. Y él vendrá ciertamente, vendrá y no está lejos. Vendrá próximamente, vendrá desde cerca. Y, cuando, en breve, se inflame su ira y venga en su majestad, cuando se haga en su entorno una gran tempestad y le preceda el fuego, entonces dichosos los que le aman de verdad, dichosos los que predican de él la verdad, felices cuantos no desprecian la verdad, los que realizan la justicia en la verdad, los que guardan su juicio en la verdad y cuantos confían en él. Ya que vendrá como juez, saldrá al encuentro severo, se hará presente temible, aparecerá terrible. 5. Expone la recta intención que le mueve, buscando solo a Dios y su verdad, que todos, consiguientemente, miren, atiendan, consideren que yo no busco nada más que la verdad, nada amo más que la divina verdad, no defiendo otra cosa que a Dios y a las cosas de Dios, con todo mi corazón, toda el alma, todas mis fuerzas, desde toda mi intimidad y mis entrañas, en aquello que yo entiendo, se y refiero. Oponiéndome solo a los enemigos de Dios, enfrentado solamente a los profanadores y a todas las profanaciones, y, por amor de la verdad, adversario tan solo de los que atacan la verdad. Y hago esto para que, si bien esta vida que es un riesgo sobre la tierra hastiaré al ya cansado, aquella verdad, que es Dios, le conduzca a la salvación y le posea viviente por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo I. 1. Invocación a María. Señora mía y dueña mía, adueñada de mí, madre de mi Señor, sierva de tu Hijo, engendradora del Creador, yo te ruego, te rezo, te suplico que tenga el espíritu de tu Hijo, el espíritu de mi Redentor, para que entienda acerca de ti lo verdadero y lo digno, hable sobre ti lo verdadero y lo digno y ame todo lo que sea verdadero y digno de ti. Oh tú, la elegida de Dios, la acogida por Dios, la llamada por Dios, cercana de Dios, adherida a Dios y a Dios unida. Tú, la visitada por el ángel, saludada por el ángel, bendecida por el ángel, alegrada por el ángel, ruborosa ante sus palabras, atónita en tu pensamiento, estupefacta por el saludo, admirada por el anuncio de la promesa. Hoy es que hallaste gracia ante Dios, se te manda no temer, eres confirmada en tu fe, instruida en el conocimiento de prodigios, llevada a la gloria de una novedad inaudita. Con referencia a un hijo es advertido tu pudor, y con el nombre del hijo certificada tu virginidad. Se predice que el santo que nacerá de ti será llamado hijo de Dios y se te anuncia cuál será el poder del que nace. ¿Cómo se hará? Pregunta si interrogas sobre el origen. ¿Indagas la razón? ¿Quieres conocer el hecho y el modo de realizarse? Escucha un oráculo inaudito, considera una operación sin precedentes, advierte un desconocido arcano, presta atención al hecho jamás visto. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, Lucas 1, 35. Toda la Trinidad realizará en ti invisiblemente la concepción. Pero sólo la persona del Hijo de Dios, que nacerá corporalmente, de ti tomará carne. Y, por tanto, lo que será concebido en ti y nacerá de ti, lo que saldrá de ti engendrado por ti y por ti parido será llamado Santo, Hijo de Dios. Este será el gran Dios de las virtudes, este el Rey de los siglos, este el Creador de todas las cosas. He aquí que tú eres dichosa entre las mujeres, Virgen entre las parturientas, Señora entre las siervas, Reina entre las hermanas. He aquí que desde ahora te proclaman dichosa todas las gentes, dichosa que reconocen las virtudes celestes, te predican todos los profetas, te celebran todas las naciones. Feliz tú para mi fe, feliz para mi alma, feliz para mi amor, feliz en mi alabanza y predicación. Que yo te predique cuanto mereces ser predicada, que yo te ame cuanto mereces ser amada, que te ensalce en todo lo que eres loable, que te sirva en cuanto se debe servir a tu gloria. Tú, recibiendo a Dios solo, eres posterior al Hijo de Dios, pero, engendrando a Dios hecho a la vez hombre, eres anterior al Hijo del hombre. Al cual, por solo acogerle, Dios se hospeda en ti, más, por concebirle, el hombre que a la vez es Dios habita en ti. En el pasado limpia para Dios, en el presente llena del hombre Dios, en el futuro madre del hombre Dios. Alegre por la concepción y la doncellez, gozosa por el Hijo y la intacta pureza, tan fiel al Hijo como al Esposo. De tal modo fiel al Hijo que ni él mismo conociera progenitor carnal. Fiel de tal modo al Esposo que él mismo te reconociera madre sin concurso de varón. Mujer, que has de ser glorificada en el Hijo tanto cuanto, estando libre de todo contacto baronil, has sido instruida en lo que debías conocer, enseñada en lo que debías creer, asegurada en lo que debías esperar y confirmada en lo que, sin detrimento alguno, debías conservar. Tos. Y tu escucha, joviniano, fatuo, de corazón engreído, reflexiona en tu interior, oh necio, aprende con sensatez, pobre loco. No te permito alegar que la pureza de nuestra Virgen fue maculada en el parto, que separes la integridad de la maternidad. No consiento que rompas el sello de la virginidad. El cuerpo de María se hace presente en la mayoría de las páginas. Es llamado bellamente ese cuerpo casa, morada del Señor, palacio, edificio del arquitecto todopoderoso, proclama y defonso que el cuerpo que ha nacido de él se ha sentado en el trono de la divinidad y es adorado por los ángeles. Y vamos a pensar que el defonso creía que el cuerpo de la madre se había podrido en un vulgar sepulcro, siendo ya polvo, ceniza y nada. Creo que en el corazón de el defonso esa Virgen que le enamora y provoca en su espíritu esa torrentera de ideas, imágenes y hasta piropos, no era un simple espíritu descarnado. En el orto del que nace, no tolero que prives a la Virgen del oficio de madre o sustraigas a la madre la plenitud de la gloria virginal. Si confundes alguna de estas cosas, serás confundido en todo. Si no eres capaz de armonizarlas, tú mismo serás privado de la armonía de la verdad. Si sostienes que son discordantes, tú mismo te hallarás siempre en desacuerdo con la justicia. Si arrebatas a nuestra Virgen o la maternidad o la virginidad, cometes contra Dios una injuria enorme. Pues niegas que pudiera conservarla intacta al tiempo que afirmas que pudo allegarse a la Virgen sin corrupción. Niegas que Dios pudiera hacer lo que hacer quería, cuando mantienes que halló a su madre íntegra y la dejó tocada de corrupción. Pues, según afirmas, la divinidad todopoderosa no favoreció a la virginidad sino más bien la dañó, si es que al violar la gloria virginal naciendo, destruyó su perfecta virginidad. Por lo que estableces que el mismo afeó, naciendo, de la Virgen, a la que, creándola, había hermoseado. Que se paralice, que se embote, suplico, el corazón capaz de rumir tales cosas, que enmudezca la boca capaz de proclamarlas, se atasque la lengua capaz de exponerlas y no resuene la palabra que tales cosas cuenta. Pues he aquí que ella es Virgen según Dios y Virgen según el hombre, Virgen por el testimonio del ángel y Virgen a juicio del esposo, Virgen antes de tener esposo y Virgen unida a su esposo. Virgen indudable aún cuando dudó el esposo. Virgen antes de la llegada del hijo, Virgen después de engendrar al hijo, Virgen en el nacimiento del hijo, Virgen después de nacido el hijo. Fecundada por el verbo, embarazada del verbo, rebosante del verbo y en su parto digna del verbo. Y con un nacer ciertamente humano, según la ley humana, el uso humano, la condición humana y la humana verdad, quedando realmente intacta, incorrupta, inviolada, pura, integérrima. Por divino obsequio y divino favor, por divino otorgamiento, divino hallazgo, divino don y divino consentimiento, mediante un nuevo artificio y nueva eficacia, por una nueva operación, un efecto nuevo y nuevo parto, ella es Virgen con el hijo concebido y por el hijo concebido, Virgen en la concepción y después de la concepción, Virgen durante el parto, en el parto, con el parto y después del parto. Virgen con el hijo que va a nacer, Virgen con el que nace, Virgen después de nacido el hijo. Llamada esposa y Virgen, tomada como esposa y Virgen, tenida por esposa y Virgen, y con marido y descendencia, Virgen perpetua. Mujer, que ignora marido, tacto o abrazo carnal, que jamás conoció la unión marital. Y, en consecuencia, de modo cierto, indudable, verdadero y veraz, Virgen santa, Virgen feliz, Virgen gloriosa, Virgen pura. Más, después de la generación del verbo encarnado, después del nacimiento de Dios hecho hombre, después de engendrar lo humano asumido en Dios y de dar a luz al hombre unido a Dios, ya la más santa y santísima Virgen, la más feliz y felicísima Virgen, la más gloriosa y gloriosísima Virgen, la más noble y nobilísima Virgen, la más pura y purísima Virgen, la más augusta y augustísima Virgen. Sin embargo, para que no quedes tú solo preso entre las zarzas de tu locura, no quedes tú solo enredado por los espinos de tu demencia y trabado por la maleza de tu insensatez, para que no sólo tú seas agujereado por las agudezas de tu inteligencia ni sólo tú perezcas por la espada de tu misma argumentación, yo uniré a otro igual, juntaré a otro idéntico, asociaré a otro semejante, ataré a otro par igual, encadenaré a otro tal, como tú. Capítulo I. Escucha, por tanto, también tú, el vídeo, atiéndeme, desvergonzado, oyeme, hombre impúdico, mírame, deshonesto, contémplame, atrevido. ¿Por qué te dejas llevar por la impureza? ¿Por qué te presentas sin vergüenza? ¿Por qué llegas sin honor? ¿Por qué sales a mi encuentro sin respeto? ¿Por qué molestas cínicamente? ¿Por qué malogras el buen principio de nuestra Virgen con un final de corrupción? ¿Por qué infamas un comienzo virginal con un término de procreación? ¿Por qué a una integridad, consagrada por la divinidad, la afeas con la cópula humana? ¿No tolero que avasalles el derecho de la majestad, ni que intentes ofender osadamente la posesión de Dios, o que dañes con opinión despectiva a la mansión de la divinidad, o socaves con injurias de corrupción a la casa del Señor, ni que afirmes que cualquiera pudo allegarse a la puerta de la casa de Dios, que fuera cerrada a su salida? El Dios de las virtudes es el dueño de esta propiedad. El Rey de los Cielos es titular de este derecho. El Todopoderoso es el arquitecto de este edificio. Sólo él es quien sale y quien custodia la puerta de esta salida. Nadie con él entró, nadie con él salió. Ningún compañero en la acción de llegar a ella, ninguno en la acción de salir. Nadie conoció cómo se introdujo, y cómo salió, sólo la salida lo sabe. Entra, por así decirlo, sin vestido aquel Dios, que lo digo ciertamente salió de carne vestido. Viene a un palacio que es obra suya y toma tan sólo vestimenta de carne. El mismo que viniera volvió a salir, pero sale de manera diferente a cómo entró. Al entrar en esta morada no arrebató el tesoro de la pureza y al salir más bien la enriqueció con la integridad. 2. Ella había sido purificada por el Señor, pero no llena todavía con la venida del Señor. Por el anuncio del ángel conoció el advenimiento de su creador y admira el inicio de la nueva unión. Se sabe inhabitada por alguien, pero no comprende cómo actúa en su interior. Sin embargo, dispone las virtudes del alma, y, en actitud de servicio, cumple al Señor los oficios de la creación de vida. Lo que había determinado aquel, presidiendo en el cielo, lo realiza ésta, recibiéndolo en sí misma, gozándose en preparar para su creador una carne pura y un alma. Y de forma que llevó a su hijo carnal un don espiritual y vistió a Dios con la realidad inimitable e incorruptible de su carne. Al cumplirse el tiempo, siente que va a salir el que había venido, y, gozosa por el plácido modo de nacer, contempla al que llega de modo distinto a como sabe que vino. Le ve a él vestido con la realidad de su carne, pero no siente en sí misma la integridad de su pureza y recato disminuida, sino por el contrario, acrecentada. En esta esfera, augusta soledad para Dios y su casa. En esta morada, exclusividad para el albergue y su huésped. Este lugar se acomoda tan solo a un allegado. Este seno se goza con un solo conocimiento. No conoce otros miembros varoniles que los del hijo que nace. 3. Por tanto, habiendo predicho estas cosas el Espíritu de Dios por medio de los profetas, habiéndolas confirmado por medio de los doctores, defendido por medio de los autores de la verdad, ratificado para toda la eternidad, porque las denigras tanto y tan continuamente tú, inventor de un nuevo error, difamador estutísimo. Porque tal infamia te atreves a afirmar y pronunciar, te empeñas en murmurar, te propones susurrar, presumes sostener. Que, después de engendrar a Dios, después de la encarnación del Verbo, después del nacimiento del Señor, después del parto del Salvador, volvió a engendrar, por obra de varón carnal, hijos de carne perecedera del útero virginal, aquella mansión de Dios, aquella sala regia del Rey y de las virtudes, esplendorosa con el brillo de la pureza, aquel palacio de carne inmaculada del celeste emperador, aquel tabernáculo glorioso del mismo Dios, al que no puede contener la inmensidad del universo. Que de aquella fuente de vida se produjeron cuerpos perecederos de perecedera semilla. Que en aquel huerto cerrado que sólo germinó la flor de una sin par virginidad brotarían abrojos conyugales. Que de la fontana virginal, sellada con el parto del que nace, manaría cieno de contacto marital. Deseo ardientemente que un cerrojo dentado cierre el sepulcro de aquella boca, que la lengua paralizada llene toda aquella cavidad bucal, que le falte aire a aquella garganta, que la pesadez del aire suelde el borde de los labios, para que no exhale la pestilencia de tales palabras, para que no transpire el hedor de tal acompañamiento, ni susurre siquiera el halito de tal palabrería, no sea que retintinee algún tenue sonido o, fustigado el aire, de forma a palabras tan repugnantes. 4. Pues he aquí que, de un modo sin precedentes, con inusitada acción, insólito orden y una ley sin igual, se unen el honor de la madre y de la virgen, el pudor de la virgen y de la madre, la virginidad en la madre que engendra y el poder de engendrar a la virgen, todo ello en una misma persona, en un mismo cuerpo, en una misma criatura e idéntica edad. Y ninguno de estos dos valores cede al otro y cada uno deriva en bien del otro y, no se impiden entre sí, sino que ambos convergen en favor mutuo. Cada uno se mantiene en su carácter propio y cada uno se transfiere al otro, porque ambos se hacen una misma cosa, los dos se identifican, lo diverso se hace uno, porque resulta algo indistinto, converge en lo inseparado y sobreviene lo indiferenciado. No abandona a la madre la gloria de la virginidad, no impide la condición virginal el parto materno, de modo que la prole noblece a la virgen y el pudor virginal habita en la madre. Así los nombres de madre y virgen no se ven disociados en ningún caso o impedidos por dificultad alguna, menoscabados por descendencia, puestos en duda por cosa alguna. Indistintos hay, andos, inseparables andos, inescindible el todo, indivisible el todo. Acaeció una vez ser madre la que era virgen. Ocurrió que engendrase la que permanecería no ajada por el modo de engendrar. Aconteció que pariese con una desconocida forma de parto. Sucedió que se mantendría íntegra con el hijo la que no había experimentado mengua con el esposo. Pero se trata de algo inapreciable, incomprensible, inenarrable, admirable, de algo jamás oído, visto, conocido y anteriormente ocurrido. Que la virginidad brille con la concepción, que la virginidad acompañe al parto, que la gestación selle a la virgen, que la virginidad aprecie a la madre y también que la glorifique. Que la preñez de la madre honre a la virgen, que la virginidad alcance el honor materno y el honor virginal se conserve en la fecundidad de la madre. De este modo la virgen obtiene la realidad materna y la gloria virginal pasa a la madre. El nombre de madre sobreviene a la virgen y el pudor de la virgen se conserva en la madre. Y así acaeció, aconteció, tuvo lugar, ocurrió, de forma que, si busco a la madre, es virgen, y si busco la virgen, es madre. Si investigo la descendencia, es de virgen, y, si pregunto por la integridad virginal, es plenamente de madre. 5. Oh Dios de todas las virtudes, Dios de todas las criaturas, Dios de todas las cosas hechas, Dios de todas las maravillas. Que, entre todos tus milagros, tus signos, tus prodigios, tus grandes obras, realizaste este hecho, esta obra, esta gesta, esta acción, que abre los tesoros de tu misericordia, muestra los secretos de tu piedad, abre las riquezas de tu indulgencia, hace fluir los ríos de tu clemencia para mi salvación y la del mundo, para mi redención y la del mundo, para mi justificación y la del mundo, para mi liberación y la del mundo. Y la hiciste admirable sobre toda la ponderación de la palabra, la realizaste singularísima sin paridad alguna, la configuraste poderosa sin semejanza alguna, la completaste rebosante de vida sin equiparación posible, la proyectaste inestimable sobre toda consideración de la inteligencia, para siempre inolvidable, para siempre estable, sin eclipses perpetua y sin término laurable. Por la cual es removido el error, desterrada la tristeza, borrado el pecado, destruida verdaderamente la muerte, otorgada la salud, concedida la vida, abierto el cielo, prometido el reino de los cielos. Por la cual hallamos la senda para caminar y el modo de llegar a la verdad, obtenemos la vida descansada y alcanzaremos la eterna contemplación de tu dulzura. Y todo esto, ya ahora, al punto, en el presente, en este lugar, en este sitio y momento, en este tiempo y por los siglos de los siglos. Capítulo I. 1. Y tú, judío, ¿qué dices? ¿Qué propones? ¿Qué inventas? ¿Qué opones? ¿Qué objetos? He aquí que nuestra Virgen es tuya por estirpe, tuya por raza, por generación, por familia, tuya por ser de tu pueblo y nación, tuya por etnia y ancestro. Pero es nuestra por razón de la fe, de la creencia, de la afirmación, de la reverencia, del honor, de la alabanza, de la glorificación, del cariño, del amor, de la predicación, de la proclamación, de la defensa, de la reivindicación. Pues lo que sobre ella te dijo a ti el Espíritu Santo por medio de los profetas, te anunció por medio de oráculos, te enseñó a través de figuras, te prometió con hechos precedentes y completó con otros subsiguientes, eso mismo que tú niegas, que no crees, que rechazas, que desdeñas, que resistes, que blasfemas, yo si he conocido y creído, yo si saboreo y venero y honro y glorifico y abrazo y amo y predico, porque la gracia me ha predispuesto, la fe me llenó, la misericordia me alcanzó, el amor me condujo y la gloria de este acontecimiento me exaltó. Pero tú, a quien la perfidia alejó, la maldad dominó, la ceguera dio, el error poseyó y la obstinación endureció, dime. ¿Por qué no crees que hubo una virgen madre en tu linaje? ¿Por qué no crees que una virgen concibió sin concurso de varón? ¿Por qué no admites que una virgen gestó a su propio hijo? ¿Por qué no aceptas que permaneció virgen después del parto? ¿Acaso por qué, inficionado por aquella clase de mentira, borracho con el veneno de la perfidia primera, confiado en los argumentos de la falacia paterna, pervertido por los ardides de la pérfida persecución, apoyado firmemente en las razones de la antigua protervía, sostienes que, según las sagradas escrituras, era una joven y no una virgen la que debía dar a luz? ¿Abiertamente mientes, engañas y te engañas, falsamente acusas, falsamente atacas, falsamente propones, falsamente disputas, falsamente orgulles y falsamente sostienes? Pues si como tú dices una jovencita, que no una virgen, puede dar a luz, ¿qué significaría con eso el Señor? ¿Qué ofrece de milagroso? ¿Qué cosa admirable demuestra? ¿Qué cosa nunca vista manifiesta, si es una jovencita la que pare, lo cual es según costumbre? ¿Si una muchacha alumbra, de acuerdo con su edad? ¿Si una mujer adolescente da a luz de acuerdo con su ternura? ¿Si la que es apta para las nupcias pare, de acuerdo con su naturaleza y su edad? En ocasiones, ¿quién no experimenta la mayor preocupación por la cuidadosa elección de los esposos? ¿Qué espíritu no está angustiado en la espera de la futura unión? ¿Qué deseos no se hallan inciertos frente a la experiencia de los que van a ser compañeros? 2. Pero irrealmente fue aquello un signo, si la virgen paría y permanecía íntegra. ¿Fue aquello una gran novedad, si la virgen daba a luz mientras resplandecía con virginal pudor? Aquello sería tenido digno de admiración, si la virgen engendraba y se mantenía intacta. En aquello se evidenciaba un milagro, si tenía lugar en la concepción humana lo que la humana naturaleza ignora. En aquello se daba una señal, si la virgen, no unida maritalmente, resultaba pariendo. En aquello se produciría un estupor real, si la misma mujer iba a ejercer simultáneamente los oficios de virgen y madre. En aquello debía crecer la admiración del acontecimiento, si una misma mujer se alegra, a un tiempo, con la corona de la virginidad y de la descendencia. Y para que sepas que milagrosamente concibió esta mujer y no en la forma acostumbrada, que admirablemente y no por coito quedó encinta, que dio a la luz en la novedad de lo milagroso y no en la vetustez conyugal, que fue fecundada en virginal incorrupción y no por unión nupcial, ella es la madre de Dios. Y por la encarnación del verbo, es engendradora de Dios. Y por la asunción de la humana naturaleza, es la que sirve a los planes de Dios, y, dado que él mismo se sometió a sus padres, es la que cría a Dios, puesto que serán reyes y reinas los que a él sustentan. Ya que este hijo suyo es Dios y hombre, es el verbo y la carne, es divinidad y humanidad, paz para nosotros y escándalo para vosotros, sabiduría para nosotros y necedad para los gentiles. De ahí que, con razón, lo humano es referido a Dios y lo que es de Dios se refiere al hombre. De ahí que lo débil humano queda robustecido por la participación de Dios y lo recio divino se diría debilitado por la participación del hombre. De ahí que lo más alto desciende a lo más bajo y lo ínfimo se eleva a las cimas. De ahí que lo insólito se combina con lo acostumbrado y lo débil queda con lo fuerte sublimado. 3. Y, para que no dudes que esto es verdad, escucha las palabras del Espíritu Santo, oye los oráculos de los profetas, atiende a las sentencias de los bates, presta oídos a los anuncios de la verdad. Un niño nos ha nacido dijo Isaías, un hijo se nos ha dado, Isaías 9, 6. El niño es el mismo Cristo, porque nació hombre no para sí, sino para nosotros. Un hijo nos ha sido dado, ciertamente, Dios, el hijo de Dios, se encarnó por nosotros. Ve ahí que es hombre, pues nació niño para nosotros, pero es también Dios, que nos fue dado como hijo de Dios. Lo mismo atestigua David. Le hiciste un poco inferior a Dios, Salmo 8, 6. Este, que es llamado menor que Dios, es ciertamente Dios e igual a Dios, ya que en lo que es llamado menor es hombre verdadero, nacido humildemente. Que también en los salmos el Padre afirma de el que es Dios. De mi propio seno, antes que la aurora, te engendré, Salmo 109, 3. Y que es hombre. Como del seno saldrá para ti el aljófar de tu juventud. Y allí mismo. Fue hecho, ha nacido, un hombre en Sion, y el mismo Altísimo la fundó, Salmo 86, 5, en cuanto fue hecho, es hombre nacido humildísimamente. En cuanto fundó la ciudad, es Dios Altísimo. 4. Otras muchas cosas, en verdad, numerosas, absolutamente suficientes, ciertamente copiosas, plenamente abundantes, podrías descubrir acerca de las dos naturalezas, conjuntadas en la unidad de este Cristo, con tal que sólo creyeras en él, le fueras fiel, le expresaras una auténtica fe, con tal que le confesaras de verdad y le dedicases una sincera confesión. De las cuales cosas, yo mismo, no pasándolas totalmente por alto, y recogiendo algunas, las silvanaré poco más adelante. Ahora bien, ¿de cuánta gloria y dignidad goza el Hijo, siendo Dios en la humanidad asumida? Escucha antes de cuánta gloria y nobleza goza su madre. Esta es, según Isaías, 11, 1, la vara de la raíz de Gesé, es decir, brotada de su linaje, la virgen que produjo, cual flor, a este Cristo por acción del espíritu, sin acceso corruptor de varón. También según Isaías, sólo esta tierra, labrada por la fe y no por acción corruptora, pudo germinar al Salvador, rociando los cielos y lloviendo las nupes al justo, Isaías 45, 8, esto es, anunciando los profetas su venida. Esta es, según Ezequiel, la casa de Dios, cuyo claustro virginal integérrimo, cual la puerta que da al levante, siempre está cerrada, Ezequiel 44, 1 y siguientes. La cual puerta ni antes ni después de nacido el hijo conoció el acceso o paso de otro alguno, pues sólo el Señor pasó por ella, naciendo. ¿De dónde siempre está cerrada, pues ella es la siempre virgen? Esta, a tenor de los salmos, es el tal amo de Dios porque de su útero surge como un esposo este Dios encarnado, Sal. 18. 6, dejando en ella la gloria de la virginidad perpetua. Y asimismo, en los salmos, esta es la tierra de la que brotará la verdad, la cual verdad Cristo es idéntica a la justicia que mira desde el cielo, Dios, Sal. 84, 12. Y también, según los salmos, esta tierra dio su fruto, Sal. 84, 13, es decir, engendró a nuestro Cristo, en el que nos bendijo el mismo Dios nuestro para que nos bendiga Dios y seamos bendecidos por Dios, repitiendo así tres veces su nombre, Sal. 66, 7, 8. A la cual Trinidad, un solo Dios, teman todos los confines de la tierra. Capítulo 1. Te ruego ya, te pido encarecidamente, judío, que te sea muy grato descubrir la gloria de tan excelsa virgen en tu pueblo. Que te sea estimable hallar en tu linaje una virgen tan gloriosa. Sea le motivo de alegría la contemplación de tan insigne pureza en tu raza. Que te resulte gozoso un tal prodigio, puesto de manifiesto solamente en tu estirpe. He aquí que, por medio de esta virgen, toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Todos, desde el pequeño al grande, conocieron, por medio de esta virgen, al Dios excelso. Todos, por medio de ella, vieron la salvación de Dios. Por medio de esta virgen se acordaron del Señor y se convirtieron a él todos los confines de la tierra. En la presencia de su Hijo adoran todas las naciones de los gentiles. Del mismo Hijo es el reino, y él reinará como Dios de las gentes. Cantan todos al mismo Señor, su Hijo, el cántico nuevo de su redención, porque naciendo el de esta virgen realizó maravillas. El Señor dio a conocer, por medio de esta virgen, su salvación y ante nuestros ojos reveló su justicia. Encontraron, por medio de esta virgen, a Dios aquellos, que, por la observancia de la ley, no pudieron hallarlo. Vino, por medio de esta virgen, Dios y, congregadas las gentes y las lenguas, vinimos y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Todos los pueblos se han congregado, en nombre ante Señor, en Jerusalén, que significa visión de paz, o sea, en la iglesia universal, y no caminaran ya más tras la maldad de su corazón. Juró el Señor en verdad y justicia, y ve que al Hijo de tal madre le bendicen y aclaman todas las gentes. He aquí que él es nuestro Dios, nuestra fortaleza. A él acudimos todas las gentes de todos los extremos de la tierra y décimos con Jeremías. Verdaderamente nuestros padres vivieron en la mentira, 16, 19. He aquí que en los últimos tiempos este monte el Hijo de esta virgen será encumbrado sobre todos los montes, Isaías 2, 2, o sea, elevado sobre nuestros apóstoles y sobre las majestades de todas las celestes virtudes. Confluimos hacia todos los pueblos y nos apresuramos las multitudes. Subimos hacia este Señor, el monte del Señor y la casa del Dios de Jacob, que es la iglesia del Dios vivo. Él nos instruye en sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque la ley de gracia salió de Sion, y la palabra del Señor, de Jerusalén. En la cual palabra se mandó a los santos apóstoles que todos nosotros fuéramos bautizados en su nombre y llenos del Espíritu Santo. 2. Más, por lo que atañe a ti, a causa de la obstinación de tu mal corazón, a causa de tu impúdica voluntad, a causa de tu espíritu infiel, a causa de tu mala conciencia y continua incredulidad, a causa de tu real soberbia, de tu engañosa sumisión, de tus infieles promesas y de tu fe inconsecuente, escucha al Señor proclamando en el Deuteronomio. Estaréis a la cabeza, pero el pueblo incrédulo estará a la cola, Deuteronomio 28, 13, y, respecto de quien eres incrédulo sino respecto de este Dios, que había de nacer de esta virgen en la humildad de hombre. Dice Jeremías. Con prevaricación se ha revelado contra mí la casa de Judá dice el Señor. Me negaron y dijeron. Él no es Dios, 5, 11, 12, 34. Lo que hasta el presente dices tú, judío, con relación a este Cristo, mi Señor, hijo de esta virgen. No es Él, mientras esperas a otro, el anticristo, con el que perezcas. También dice Isaías. Todo el día extendí las manos a un pueblo que no creía y me contradecía, 65, 2. En quien no creía y a quien contradecía sino a este Señor, que por haber nacido de esta virgen no quieren ellos creer que es Dios. Y añade el mismo profeta. Como decís. Somos sabios, y la ley del Señor está con nosotros. Jeremías 8, 8. Verdaderamente mintió la pluma dolosa de los escribas. Se han confundido los sabios y fueron cogidos asustados. Pues desecharon la palabra de Dios y no existe verdadera sabiduría en ellos. ¿Qué palabra? Esta, ciertamente, encarnada en esta virgen. ¿Y qué sabiduría? Esta, la de Dios Padre, que es netedad para los gentiles. Todavía Isaías. Escuchadme vosotros, de duro corazón y alejados de la justicia. Yo puse cerca mi justicia, que no se alejará, y mi salvación no tardará, 46, 12. ¿Qué justicia y qué salvación si no esté, en verdad, por el que creemos ser justificados y salvados? Igualmente Isaías. Saca afuera al pueblo ciego, a pesar de tener ojos, y sordo, aún teniendo oídos, 43, 8. ¿Y qué es lo que ni ve ni oye sino a este Hijo de Dios, encarnado humanamente, y todo lo que fue predicho sobre él de múltiples maneras? Asimismo en no seas. Hay de ellos, porque se apartaron de mí. Serán devastados, pues prevaricaron contra mí. Yo los redimí y ellos profirieron contra mi mentiras, 7, 13. ¿De quién se apartaron? Ciertamente, de mí, a quien, viendo ser un hombre humilde, desprecian como Dios. ¿Y qué mentira profirieron sino la que recoge Jeremías? No es él, Jeremías 5, 11. ¿Y por qué no lo es? Porque le viste y no tenía belleza, le quisiste despreciado y el último de los hombres, varón de dolores y familiarizado con el sufrimiento, y como ha ocultado su rostro y despreciado. Por lo que no le tuvimos en cuenta, Isaías 53, 2 y siguientes. Con cuyas palabras significa tu incredulidad, que juzga no tener Cristo ni hermosura ni gloria. De ahí que tampoco es tenido por ti como Dios. 3. Todo esto lo dije con celeridad, corriendo, como de paso, ligero, veloz. Expuse con rapidez lo que rápidamente hallé, tuve a mano, encontré cerca, de lo que tenía próximo deduje. Porque, sí, siendo eficaz en la pericia, despierto en la prudencia, vivaz en el ingenio, diligente en la investigación, menos desidioso ante las molestias, quisiera y pudiera, hablar, me faltarían los días, menguarían los minutos, pasarían las horas, se vendría abajo la mañana, se desvanecería el mediodía, la tarde caería y las horas intempestivas del canto del gallo y el crepúsculo de muchas noches no bastarían para exponer y describir de tales misterios aquello que es conforme a mi fe y discordante y contrario a tu perfidia. Por tanto, acércate ya conmigo a esta virgen, no sea que corras sin ella al infierno. Ven, y ocultémonos bajo el velo de su virtud, no sea que te veas revestido de confusión a modo de manto. Ven y confésemos, yo los pecados de mi juventud y de mi ignorancia, y tú los de tu sacrilegio y maldad, para que no pongan de manifiesto los cielos tus iniquidades. Ven y humillémonos en la verdadera confesión y alabanza de ella para que no se levante la tierra contra ti, atestiguando el haber tenido que soportar esa perfidia tuya de tanta maldad. No te avergüences de que su hijo sea tu Dios, para que él no se avergüence de ti delante de sus ángeles. No te avergüences de sus palabras, no sea que él se avergüence de inscribirte en el libro de la vida. Confiésale en esta tierra, no sea que él no te confiese luego en la tierra de los vivientes. Confiesa que ese Dios es hijo humano de la madre, para que él te confiese a ti ante el padre de su divinidad. Teme su majestad entre los hombres para que no te precipiten los infiernos su humanidad delante de sus ángeles. Amale mientras te soporta para que no te repruebe cuando te juzgue. 4. Pienso que, con la fuerza de Dios, en cuanto yo pude, alcancé al adversario, lo dejé herido, lo arrojé debilitado, lo despaché exánime. Por lo que está descolorido, sobrevive exangüe, resuella cansado, queda fatigado, yace herido, cayó atravesado, muere maltrecho. Nada le queda de aliento vital, ninguna esperanza ya debida o expectativa de recuperarla. Resta con todo una sola cosa. Que aún alienta el alito de su perfidia, que aún respira el débil susurro de su error, que atufa las narices con la sutil ponzoña del sacrílego sepulcro de su alma. Pero me volveré, desandaré el camino, retrocederé, daré marcha atrás y no me iré hasta que él acabe, no marcharé hasta que perezca, no proseguiré hasta que, destrozado, fallezca a mis pies. No sea que del cadáver de esa perfidia sobreviva algún gusanillo o de la carroña de ese sacrilegio salga alguna larva, no sea que la pestilencia de su profanación origine alguna especie de vermes, que, cebados con favores de demonios en antro criminal, si bien no resurjan como fieras, si vuelen a modo de aves, y se ufane de haber evadido las redes de nuestra argumentación el que se lamenta enteramente de no haber podido vencer. Y aleje su garganta del dogal de mi razonamiento, y aleté con engaño para ser llevado de un lado a otro por la ligereza del aire. Y, en fin, se ría en la hora del temor y la fuga a aquel, a quien en la hora de la esperanza no acompañó la victoria. Ofrece, por tanto, tu oído antes que tu palabra, enemigo exangüe. Dispón la oreja antes que la lengua. Descorre el cerrojo del oído antes que el de la boca, para que conozcas previamente a qué hables, comprendas antes de responder, entender, entiéndase en tu corazón antes de pronunciar con tu boca. Y así, respecto de esta verdad, para que conozcas la plenitud de la realidad afirmada, considera, intuye, ve, entiende, capta, advierte, atiende, conoce, sabe, aprende, reconoce que es este mismo Dios de Dios, en la verdad de su naturaleza, quien se hizo hombre, de la Virgen, en la verdad de mi naturaleza. Que es este absolutamente eterno quien se hizo, por nuestro bien, temporal. Que vino, realmente, este, que es, realmente, inmutable. Que se circunscribió a un lugar, este, a quien no contiene lugar alguno. Que se incluyó en un espacio este, que es el espacio de todas las cosas. Pues, para decirlo más claramente, guiándome el le seguiré, precediéndome el, tras el correré, antecediéndome seguiré sus pasos, llamándome él me llegaré a él. Y cuanto él lo permita, yo te certificaré, mostraré, narraré, enseñaré, declararé, convenceré y probaré quién es este que vino y de dónde vino y cuándo vino y a dónde vino, por qué vino, cómo vino y qué es lo que hizo. Capítulo V 1. Expone con textos veterotestamentarios quién es Cristo, escucha, pues, ya quién es el Cristo que vino. Oye quién es ese que vino. Ciertamente, no otro que el Dios y Señor Todopoderoso. Dígalo Malaquías. Vendrá a su templo santo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel de la alianza, que deseáis, Malaquías 3, 1. También en el éxodo dice el padre al legislador, Moisés. Yo mandaré un ángel ante ti, para que te defienda en el camino y te haga llegar al lugar que te he dispuesto. Acátele y escucha su voz, no le resistas, porque no perdonará vuestras rebeliones, y llevará mi nombre, Éxodo 23, 20. ¿Acaso porque oyes la voz ángel crees que no es el mismo Dios creador, sino algún ángel creado? De ningún modo. Sin duda, te comportarás con una gran demencia, si piensas que Dios otorgó a algún ángel su poder y su nombre propio, y que, en contra de tu doctrina y de la mía, no es único el Dios que lo hizo todo. ¿Por qué decir que un ángel es igual a él? Pues, ciertamente, la verdad es que no es así. ¿Por qué, quien en las alturas se igualará al Señor? ¿O quien hay semejante a Dios entre los hijos de Dios? Es decir, entre los ángeles buenos y los hombres santos, a quienes llama hijos con amor de adopción la piedad del Padre Divino. 2. ¿De dónde vino Cristo? Repito. ¿De dónde vino? Verdaderamente, no vino de otra parte sino de Dios. Óyele decir, por medio de Salomón. Yo salí de la boca del Altísimo, Eclesiástico 24, 5. También el Padre dice de él en los salmos. De mi propio seno, antes que la aurora, te engendré, Salmo 109, 3. De ahí que él mismo afirme otra vez por medio de Salomón. Antes que los collados fui yo dado a luz, Proverbios 8, 25. Y Zacarías. Esto dice el Señor de los ejércitos. Después de la gloria me ha enviado a las gentes que os despojaron. Porque el que os toca de vosotros toca a la niña de mis ojos. Pues he aquí que yo levantaré mi mano contra ellos, y serán presa de quienes les servían. Y sabréis que el Señor de los ejércitos me envió, 2, 8, 9. Contempla el Todopoderoso Señor de los ejércitos enviado por el Omnipotente Señor Dios de los ejércitos. 3. ¿Cuándo vino Cristo? Fue enviado a las naciones, dejando la gloria de la divinidad que siempre tuvo junto al Padre, cuando se humilló en forma de siervo el que era igual a la paterna divinidad. Todavía Isaías. Yo soy el primero y el último. Mi mano cimentó la tierra y mi diestra desplegó los cielos, desde el principio no os he hablado en secreto. Cuando ve ahí que quien es el primero y el último y creador de todas las cosas es enviado por el Señor, el Padre, con el que es afirmado eterno y plenamente igual. Aún más. ¿Cuándo vino Cristo? Que lo diga Jacob en las bendiciones de los patriarcas. No faltará un príncipe de Judá, ni caudillo de su linaje, hasta que venga el que ha de ser enviado, y él será expectación de las gentes, Génesis 49,10. Vino, por tanto, cuando, al acceder al reino el extranjero Herodes por ambición, faltó en Israel el príncipe de Judá, ante cuya falta vino el que tenía que ser enviado, esperado con ansia por las naciones y los pueblos. Lo mismo en Daniel, cuando le habla el ángel. Daniel, atiende a la palabra y entiende la visión. Setenta semanas están prefijadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa para que termine la prevaricación y el pecado tenga fin, para que se borre la iniquidad y se imponga la justicia eterna, para que se cumpla la visión y la profecía y sea ungido el santo de los santos, 9,23,24. Que esto se cumplió antiguamente en el tiempo lo demuestran el acontecimiento y su resultado final. 4. ¿A dónde vino Cristo? Que diga también mi cueas a dónde vino. Y tú, Belén de Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti me saldrá quien sea señor de Israel, mi cueas 5,2. Esto, referente a la carne, pues en lo que ataña a la divinidad, es lo que se añade. Y su nacimiento desde los días de la eternidad. Asimismo, David. Iremos de virtud en virtud para ver al Dios de los dioses en Sion, Salmo 83,8. Y Jeremías, en el libro de Baruch. Este es nuestro Dios, ningún otro le es comparable. Que ha encontrado todos los caminos de la ciencia y la entregó a Jacob, su siervo, y a Israel, su predilecto. Después de esto se le ha visto sobre la tierra y ha convivido con los hombres, 3,36. 5. ¿Por qué vino Cristo? El mismo explica por qué vino, a través de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo que me ungió. Me envió a evangelizar a los pobres, a predicar la redención a los cautivos y dar vista a los ciegos, Lucas 4,18. Isaías 61,1. Y el mismo Isaías. He aquí a nuestro Dios, el mismo vendrá y os hará, 35,4. También Abacuc. Saliste para la salvación de tu pueblo y para salvar a tus elegidos, 3,13. 6. ¿Cómo vino Cristo? Sí, ¿cómo vino? Ciertamente, despreciado y pobre. Dígalo Zacarías. Decida la hija de Sion. He aquí que tu rey viene a ti justo y salvador, pobre y sentado sobre un asno indómito, 9,9. Lo mismo leemos en Isaías, hablando en nombre de Dios Padre. He aquí que prosperará mi siervo, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera. Así como se asombraron del muchos pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia era humana. Otro tanto se admirarán muchas naciones, ante él cerrarán los reyes la boca, pues lo que nunca se les contó verán y lo que nunca oyeron reconocerán. ¿Quién dio crédito a nuestra noticia? ¿Y el brazo del señor a quien se le reveló? Creó como un pimpollo delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiéramos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y familiarizado con el sufrimiento, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable y no le tuvimos en cuenta. Y con todo, eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos parazotado, herido de Dios y humillado. Pero él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. Todos nosotros, como ovejas, erramos. Cada uno marchó por su camino y el señor descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Se ofreció porque quiso y no abrió su boca. Como una oveja, al de huello es llevado, y, como cordero, que ante los que le trasquilan está mudo, tampoco él abrió su boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos quien se preocupa, fue arrancado de la tierra de los vivos. Por las rebeldías de su pueblo leherí. Se puso su final entre malvados y con los ricos su tumba, aunque no hizo atropello, ni hubo engaño en su boca. Lugo al señor quebrantarle condolencias. Si él se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, y lo que plazca a Dios se cumplirá por su mano. Por los sufrimientos de su alma verá luz, se saciará. Por su conocimiento justificará el mismo justo a muchos siervos míos, y las culpas de ellos él soportará. Por eso le daré su parte entre los grandes y con los poderosos repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y con los criminales fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes, Isaías 52, 13, 15. 53, 1, 12. Y en el mismo. No vociferará, ni oirá a alguien su voz en las plazas. Caña quebrada no partirá y la mecha humeante no la apagará. Lealmente hará justicia, hasta que implante el derecho en la tierra, y en su nombre esperarán las gentes, 42, 2, 4. Y en los salmos se canta acerca del mismo. Yo gusano soy lleno hombre, oprobio de los hombres y desprecio del pueblo, Salmo 21, 7. Capítulo 1. Abre, Jesús mío, abre mis labios y llénalos de la confesión de tu misericordia. Toca la boca y el oído de mi corazón, diciendo. Abríos. Para que yo oiga a lo que hable por medio de tu Espíritu Santo. Llene mi boca de tu alabanza, para que pueda contar tus obras magníficas y confesarte a ti tus misericordias y a los hijos de los hombres tus maravillas, o tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 2. ¿Qué es lo que hizo Cristo? ¿Qué hiciste, Señor? Cuanto ataña la omnipotencia de la indivisa Trinidad, todas las cosas fueron hechas por ti y nada se hizo sin ti. En cuanto viniste singularmente en tu persona para encarnarte y aparecer a los hombres como salvador de todos, tú mismo fuiste hecho bajo la ley y nacido de mujer. Más, por haber dado pasos y algunos saltos en la realización de tus obras, dándolos con diversas maravillas, diga el salmista. Parecieron tus pasos, oh Dios, entradas de mi Dios, Salmo 67, 25. Aquellos, en verdad, por los que vienes al mundo por medio de una virgen, y por los que retornas al Padre, mediante la gloria de la resurrección. De ahí que confirman haber tú venido una tal multitud de vaticinios, como lo prueban también los ejemplos de tus obras. Y, puesto que al mundo vienes, conozca a tu adversa judía, por los testimonios de la ley que le fue dada, lo que tú haces. Lo primero, oh judío, cuando este hijo de Dios y Dios omnipotente viene a la virgen invisiblemente, ¿qué hace sino que esta flor como dice Isaías brota de un pimpollo crecido, es decir, de la madre virgen, de la raíz de Jesús? Compárese. Isaías 7, 14. 11, 1. Nace, ciertamente, el hijo, no formado por alguna acción carnal, sino engendrado por el solo influjo del Espíritu Santo. Igualmente, como dice él mismo, no es una jovencita según tú, mientes, quien concibe y da a luz del modo habitual, sino, de acuerdo con la verdad que yo digo, lo hace una virgen milagrosamente, compárese. Isaías 7, 14. Y también, según él mismo dice, sin presencia de corrupción y con el solo calor del Espíritu Santo y bajo la sombra de la virtud del Altísimo, ábrase la tierra del cuerpo virginal y germine a este Salvador, compárese. Isaías 45, 8. Asimismo, dice Daniel que esta piedra sea cortada, es decir, extraída del linaje judío sin manos de cortador, o sea, sin obra de corrupción, y, viniendo al amplio espacio de todo el mundo, llene con su potencia al orbe de la tierra y afirme su señorío de mar a mar, compárese. Daniel 2, 34, 35, 44, 45. También el salmista dice que salga el esposo del tálamo del útero virginal para tomar una esposa de entre todas las naciones. La Iglesia Universal, compárese. Salmo 18, 6. A la cual se le dice en otro lugar. Escucha, hija, la voz de tu Dios y ve la misericordia del Dios que te antecede. Inclina tu oído obediente y olvida las profanaciones de tu pueblo y la maldad de sus obras, y no te acuerdes de tu padre el diablo, es decir, deja los placeres del mundo y los torpes amores de las cosas temporales. Y también como dice el salmista que brote de la tierra del materno cuerpo la realidad de la carne que nace y que mire desde el cielo la justicia de la divinidad, compárese. Salmo 84, 12. Y de este modo, subsistiendo Dios y hombre en unidad de persona, de esta tierra de nuestra virgen tal fruto del hijo, dándonos así el señor la gracia de nuestra redención. Como afirma, asimismo, Ezequiel, salga el mismo señor Dios de Israel de esta morada del materno útero por la puerta del honor virginal, y, dado que ni antes ni después de su nacimiento conoció la integridad acceso a alguno corruptor, que sea cerrada esta puerta, pues siempre está echado el cerrojo de la virginidad, compárese. 44, 1, 3. 3. La suma de todas estas profecías ha sido prolongada precisamente para ver que este verbo se hizo carne del Espíritu Santo y de María siempre virgen, que Dios se hizo hombre, se hizo humano lo que era divino sin mengua de la divinidad, sin pérdida de la eternidad, sin mudanza de la inmutable verdad, sino por la asunción de la carne, la participación del ser hombre, la alianza con la humanidad. Y así, en la unidad de la persona, fuera uno mismo el verbo que es carne y el hombre que es Dios, uno mismo el que es divinidad y a la vez humanidad. Y por esto, de acuerdo con Jeremías, es un mismo Cristo Dios el que encontró plenamente el camino de la sabiduría y que, hecho hombre, convivió con los hombres, compárese. Baruch 3, 38, 42. Según el salmista, el mismo es el hombre nacido en Sion, a la que había fundado como Dios Excelso, compárese. Salmo 86, 5. Según Isaías que afirma. Cuidaos del hombre, cuyo hálito está en su nariz, porque es tenido por Excelso, 2, 22, el mismo, que es el hombre en cuyas aspiraciones humanas está el espíritu de su divinidad, es Dios que es tenido por Excelso. De acuerdo con David, uno mismo es el Señor Dios, a quien habla el Señor Dios, y el hombre que se sienta a la diestra de Dios, compárese. Salmo 109, 1. Según Isaías, es uno mismo el hombre, que como niño nos nació, y el Dios que nos fue dado como hijo de Dios, compárese. Isaías 9, 6. Para el salmista, el mismo es Dios, a quien se dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de las siglos, pero también es hombre, que se dice ungido por el Santo Espíritu con el óleo de la alegría, compárese. Salmo 44, 7, 8. Según la palabra de Dios, por Jeremías, el mismo es el hombre al que se dice. He aquí que vienen días oráculo del Señor en que suscitaré a David un jéramen justo y reinará como rey y será prudente y practicará el derecho y la justicia sobre la tierra, Jer. 23, 5. El cual también es Dios, pues se añade. En sus días estará a salvo Judá e Israel vivirá confiadamente. Y este es el nombre que le darán. Dios nuestra justicia, Jeremías 23, 6. En Micuyas, el mismo hombre del que se afirma. Permanecerá, verá y apacentará su rey, es también Dios, ya que añade. Se realizarán, estas cosas, en la fuerza del Señor por el honor del nombre de su Dios. Porque ahora será engrandecido hasta los confines de la tierra, y este será la paz, Mic. 5, 4, 44. 4. ¿Oíste lo que hizo Dios viniendo al Sena de la Virgen? ¿Oíste que es Dios hecho hombre? ¿Escuchaste que, siendo por una parte Dios y por otra hombre, no resulta, sin embargo, un Dios y un hombre, sino un único Señor mío Jesucristo, a la vez Dios y hombre? Pues escucha, ya, ahora, las obras milagrosas que hizo, los hechos maravillosos que realizó, las grandes gestas que llevó a cabo, los actos de poder que ejecutó, los efectos de sus obras que manifestó. Ciertamente, reconoce que todo lo que vas a oír fue realizado en tu estirpe, en tu raza, en tu pueblo, en tu gente. Porque el mismo que hizo esas cosas quiso nacer, en cuanto hombre, de tu ancestro, del tronco de tu linaje, en la realidad de la carne de mi naturaleza. Más quisiera mostrar abiertamente, contra tu sacrilegio y perfidia, el tema de esta verdad con los testigos de mi aserto y proponer el derecho auténtico de mi verdad ante el Señor y sus ángeles en el ágora del mundo, contemplando todas las naciones la fidelidad de mis testigos. Sin embargo, veo que tú, con falaz empeño, astucia perversa, oposición infiel, en pelea perdida, con ánimo depravado, sentido indecente y afectado discurso lo cual es confusión desde cualquier ángulo vas a responder que no recibirás a los autores del nuevo pacto, nuevo testamento, sino combatir con las sentencias de la antigua autoridad. Yo también contestaré. Si no das fe a los nuevos defensores de la verdad, ríndete, al menos, a la verdad misma que habla por sí. Pero replicas. Estas cosas que tú afirmas haber dicho la verdad fueron dadas a conocer por los mensajes de los nuevos predicadores. Y yo te diré. Tal como precedes, objetos apoyándote en el tiempo, no en la autoridad, discrepas basándote en la discriminación, no en el derecho, expones el asunto según tu querer, no según el orden, cuando antepones la antigüedad a la novedad, impugnas lo nuevo a partir de lo viejo, y te esfuerzas por rechazar lo novedoso desde lo añejo. En verdad, este es el orden correcto de la iniciada discusión, este el procedimiento justo de una debida actuación, este el verdadero principio del asunto y este el modo apropiado de una disputa ordenada. Que los nuevos hechos den cumplimiento a las antiguas promesas, que la realidad excluya a la sombra, que una demostración evidente haga manifiesto lo incierto y lo oscuro, que la nueva fe desvele los antiguos arcanos y la creencia advenida descifre los secretes de los antiguos, que lo nuevo evidencie los ocultos misterios de la religión, que la plenitud de los tiempos de consistencia al comienzo de los tiempos. Más, ¿por qué buscas ahora lo antiguo que pasó, siendo así que hay nuevos acontecimientos? ¿Por qué rememoras aquellos tiempos para los que no se hicieron, estos, ya que han sido realizados en orden a nosotros, para quienes ya vino el fin de los siglos? ¿Por qué atiendes solamente a los primeros vaticinios, si hoy todo vaticinio quedó cumplido con su realización? ¿Qué cuestionas acerca de la ley y los profetas, cuando incluso los mismos elementos de la naturaleza atestiguan que todo lo que dijeron ellos hasta Juan se cumplió en nuestro Dios Cristo Jesús? 5. Pero, antes bien, veo que tú no quieres recibir a los nuevos porque has despreciado a los antiguos. Atacas los derechos de la novedad por lo mismo que fuiste obligado a no dar fe a la antigüedad. Rechazas la gracia por lo mismo que habías resistido a la ley. No das fe al evangelio porque desde hace tiempo estabas en contra del precepto. Rechazas a los apóstoles porque rechazaste también a los profetas. No asientes a mis maestros por la misma razón que antes no asentiste a tus jefes. Profanas la verdad lo mismo que habías profanado la promesa de la verdad. Ignoras lo revelado porque no quisiste desvelar lo oculto. Y eres infiel en la plenitud de los tiempos, porque ya lo fuiste en la promesa de las realidades futuras. Mas advierte ya. ¿De qué forma podrá justificarse este tipo de propuesta perversa, en la que, para alcanzar el conocimiento de la verdad, eliges de la multitud de personas veraces algunas a las que creas, mientras no te preocupas de mirar el brillante fulgor de la verdad patente? Porque Senda se encamina el curso de esta animada contienda, de modo que, aportando yo las pruebas más claras, tú te determines a escoger y defender aquello que me contradiga. En fin, ¿qué clase de tergiversación es esta, en que proponga yo la verdad, que tú rehusas ver, mientras te afanas por hallarla? ¿O cuál puede ser la conclusión de esta reiterada réplica sino que tú buscas la verdad por medio de sus testigos y a la vez desprecias contemplar a la verdad que habla? Si es que puedes escoger a quien creas, que te sea también lícito elegir lo que creas. Si puedes defender caprichosamente lo que crees, que te sea igualmente lícito encontrar lo que creas y de este modo, destruyes las reglas del juicio de tal manera que te forjas un juicio caprichoso, no nacido mediante justa discusión. Pues no afirmas lo que debe ser sino lo que te place a ti. Ni opones lo que descubres sino lo que encubre la verdad, cuando no crees a la verdad públicamente mientras la buscas ocultamente, cuando la verdad clama por sí que es lo verdadero acerca de sí misma, mientras tú indagas en veleidosas disputas que sea lo genuino acerca de ella. La verdad, por sí misma, dice. Yo soy. ¿Y tú andas buscando el investigador que te muestre el rostro de la verdad? La verdad dice. Yo soy el camino. ¿Y tú andas buscando el sendero por rutas desviadas? La verdad grita. Yo soy la vida. ¿Y tú buscas otros pregoneros de la vida? La verdad afirma. Quien tenga sed que venga y beba. ¿Y tú designas quien debe saciar al sediento? La verdad dice. Yo salí de Dios y vine a este mundo. ¿Y tú vas a seleccionar quién es el que puede venir al mundo? La verdad proclama. Yo y el Padre somos uno y quien me ve a mí ve también al Padre, Juan 18, 5. 14, 6. 7, 37. 16, 28. 10, 30. 14, 9. ¿Y tú sostienes que este ni precede de Dios ni puede ser igual a él? 6. Pero, ya que el judío se apoya en sus propios testigos, a ellos acude el defonso, afirmando que son más testigos suyos que del judío. Avala afirmaciones del Nuevo Testamento con otras del Antiguo Testamento, sin embargo, ya que tú mismo te complaces en los defensores de tu sentencia, no quiero que te quedes en la duda. Ten por cierto que esos que tú invocas favorables a ti son míos. Los que tú asumes para tu causa están más cercanos a mí, y los que tú conoces son también conocidos míos y muy conocidos. Pues las verdades que ellos entregaron a tus oídos con su voz imprimieron en mi corazón la fuerza para entender, las que a ti te sonaron se adhirieron a mí, las que te tocaron con su sonido a mí me iluminaron con su toque. Pero, ya calmado, cederé, no vencido por la verdad sino apoyado en ella, cuando tú cedas desacreditado, no apoyado en la verdad sino por ella vencido. Aprobarán lo que yo digo tus propios testigos, confirmarán lo que manifiesto, avalarán lo que propongo, establecerán lo que compruebo y prestarán fundamento a lo que voy a referir. Porque mi fe es su verdad, mi tesis es su deposición, mi conocimiento es su testimonio, mi hablar en el tiempo su saber en la eternidad, mi proponer es su ratificar, mi no haber callado su haber hablado. Así mi lengua es respiración de ellos, mi elocuencia su espíritu, mi palabra su inspiración. Porque la palabra de Dios, que vino por ellos, llegó hasta mí, la sabiduría de Dios, que a ellos llenó, a mí me tocó, y el espíritu de Dios, que a ellos les dio el profetizar, me concedió a mí escuchar y anunciar por lo que su corazón es mi boca, su boca mi palabra, su palabra mi fe, su fe mi asentimiento. De ahí que cuanto ellos saben yo digo, lo que dicen yo conozco, lo que conocen yo anuncio, lo que ellos hablan yo no callo, lo que pregonaron yo refiero. Porque vive en mí quien vivía en ellos, porque está en mí quien estaba en ellos, no calla en mí quien hablaba en ellos, y permanece en mí para siempre quien no les dejó a ellos hasta hoy. Porque no crees al hijo que dice. Todo cuanto tiene el padre es mío, Juan 16, 15, cuando se le dice al padre respecto de él. Todo lo sometiste bajo sus pies, Salmo 8, 8. Porque no crees al hijo que dice. Desde ahora veréis al hijo del hombre sentado a la derecha de Dios, Mateo 26, 64, habiéndole dicho el padre. Siéntete a mi derecha, Salmo 109, 1. Porque no crees al hijo que dice. Mi padre actúa hasta ahora y yo también actuó. Juan 5, 17, habiéndole dicho el padre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Génesis 1, 26. Porque no crees al hijo diciendo. Si conocierais a mi padre también me conoceríais a mi 45, habiéndole dicho el padre. Tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy, Salmo 2, 7. Capítulo 1. Pero ven, y, por donde hemos comenzado, apresurémonos, a donde nos propusimos llegar no dejemos de ir, por donde nos esforzamos en caminar seamos impelidos más raudamente, por donde se empezó a andar no se deje de avanzar. Prosiga el paso del alma, se apresura el pie del espíritu, se encamina el corazón. Vigoriza la rodilla, afianza la pierna, fortalece la canilla para que no tropieces por culpa del talón o te caigas a causa de la planta del pie o por tus pies resbales. Esfuérzate totalmente, prepárate de lleno, levántate del todo y propon lo que sabes, di lo que conoces, habla de lo que entiendes. Lo que rumias manifiestalo, eso que piensas muéstralo y expon lo que máquinas. Está presente la verdad, aquí está la verdad, he ahí a la verdad. Están prestos los que proclaman la verdad, prontos los que saben la verdad, listos los que la exponen y defienden. 2. Yo, precisamente yo, cuanto tú denigras a mis autores, me deleito en los tuyos. Cuando tú desacreditas a los míos, yo me gozo con las elocuentes afirmaciones de los tuyos. Cuando tú contradices a los míos, yo, obedeciendo y acatándolos, abrazo a los tuyos. Pues los tuyos son tan míos cuanto no son tuyos los míos. Son tan míos los tuyos cuando de los míos eres tú extraño. En tal grado los tuyos ya no son tuyos cuando ni los míos podrán ser, en cierto modo, tuyos, porque los tuyos junto con los míos son una misma cosa y para una misma cosa, desde una misma realidad y por una misma realidad. Dilo, pues, tú que, ni crees a la verdad, ni estás por la verdad, ni la muestras, ni la quieres, ni la obedeces, ni la escuchas, ¿por qué desprecias los mandatos de la suma divinidad? ¿Por qué haces vanos los oráculos del Creador? ¿Por qué intentas atacar los arcanos de la sabiduría, cuando rehusas considerarlos? ¿Por qué desacreditas neciamente la prudencia de Dios? ¿Por qué asocias la flaqueza a la fuerza de Dios, siendo tú mismo puro polvo? 3. Tú, que no creíste a Dios Padre hablando a su Hijo, Cristo mi Señor. Tú eres mi Hijo. Hoy te he engendrado yo, Salmo 2, 7, lo que no dijo a ningún otro hombre, porque a ningún otro le dio como propia herencia dominar a las naciones, y, como posesión suya, ser dueño de los confines de la tierra, a los que regiría con vara de hierro y trituraría como vasija de alfarero, y eso no con fórmulas de mandamiento humano sino con el derecho de un señorío propio cree al Hijo mismo, que dice de sí. Yo y el Padre somos uno, Juan 10, 30, y quien me ha visto a mí o ha visto al Padre, Juan 14, 9, y todo cuanto tiene el Padre es mío, Juan 16, 15. Y lo que, por medio de Salomón, la sabiduría misma, que es el Hijo de Dios, dice. Cuando afirmó los cielos allí estaba yo, cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando condensó las nupes en lo alto y sostenía a las fuentes de las lluvias, cuando fijó sus fronteras al mar dando su ley a las aguas para que no traspasaran sus propios límites, cuando echaba los cimientos de la tierra, yo estaba con él concertándolo todo, Proverbios 8, 27, 30. Tú, que no creíste al Hijo diciendo la verdad sobre sí mismo, cree al Espíritu Santo, de quien se dice. El Espíritu del Señor sobre mí, por lo que me ungió y me envió a evangelizar a los pobres, lee. 4, 18 iguales a ellas 61, 1, 2. Y en otro lugar. Descansará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y entendimiento, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y de piedad, y le llenará el Espíritu del temor del Señor, Isaías 11, 2. Es lo mismo que dice Juan. Y Juan dio testimonio diciendo. Yo he visto al Espíritu descender del cielo como paloma y posarse sobre él. Yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar en agua me dijo. Sobre quien vieres descender el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios, Juan 1, 32, 34. Tú, que no creíste a cada una de las personas de la Deidad cuando hablaban, préstase a la misma indivisa Trinidad, que conjuntamente actúa y opera. Pues se dice así, por medio de Isaías. Ahora me ha enviado el Señor y su Espíritu, Isaías 48, 16. Pues ve que, por venir a encarnarse el Hijo de Dios por medio de nuestra Virgen, toda la Trinidad patentizó la nueva maravilla de su operación. 4. Así pues, ya que tú no creíste la verdad, que es la verdad suma y lo más verdadero, no te avergüences de creer a los pregoneros de la verdad. Porque, aún siendo estos puras criaturas y obra de aquella verdad por la que fueron hechos, que anuncian la plena y suprema verdad acerca de su Creador y acerca de la veracidad de su mismo Creador, sin embargo, de tal manera resulta él en sí mismo despreciado, cuando es despreciado en estos, como se le cree a él, cuando es creído en estos lo que se afirma de él. Puesto que, en ocasiones, tampoco el juez contiende personalmente con el reo, sino que, por intermediarios, arranca la confesión pedida y no le resulta oneroso si no desprecia al enviado del juez quien despreció la presencia del juez mismo sólo para conseguir la plenitud de la verdad quien tiene el poder judicial de la sanción. 5. Por tanto, cree ya de una vez a Pedro diciendo, Tú eres Cristo, Hijo de Dios vivo, Mateo 16, 16. Porque en Daniel, aquel rey impío le ve a éste cuando dice, He aquí que veo a cuatro hombres caminando sueltos en medio del fuego, y el aspecto del cuarto se asemeja a un hijo de Dios, Daniel 3, 92, 46. El cual creemos verdaderamente que es este Señor y Salvador. Y para que no objetes que en el mismo Daniel este Hijo de Dios es llamado Ángel Superior, escucha que el mismo Cristo Hijo de Dios es denominado Ángel por Malaquías. Vendrá a su templo santo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel de la alianza que deseáis, Malaquías 3, 1. Y, pues ya no hay razón para dudar, ¿por qué no crees a Juan diciendo? En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios, Juan 1, 1, 2, siendo así que el Padre afirma de ella por medio de David. ¿Pronunció mi corazón una palabra buena? Salmo 44, 2, y también, ¿por qué no crees al mismo Juan que dice? Todo fue hecho por medio de él y sin él nada se hizo, Juan 1, 3, cuando la misma sabiduría, que es realmente el Hijo de Dios, dice por medio de Salomón. Aún no existían los abismos y yo había sido ya concebida. Aún no habían brotado las fuentes de las aguas, ni todavía se habían cimentado los montes, antes de los collados fui yo concebida. Aún no había hecho la tierra, ni los ríos y los fundamentos del mundo, Proverbios 8, 24, 26. ¿Por qué no crees a Mateo, que dice acerca de su nacimiento? La concepción de Cristo fue así. Estando desposada su madre María con José, antes de que cohabitasen, fue hallada encinta por obra del Espíritu Santo, Mateo 1, 18. Pues eso mismo es lo que tiene aspecto de un hijo de dioses, dice el hebreo. Había dicho Isaías. He aquí que la Virgen concebirá en su seno y parirá un hijo, y será llamado Emmanuel, Isaías 7, 14, que significa Dios con nosotros, Mateo 1, 23. Ruborízate, hombre impúdico, y ve que es el mismo Dios con nosotros que ha nacido hombre. ¿Por qué no crees a Lucas hablando del lugar de su nacimiento? Subió José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a, la ciudad de David que se llama Belén, porque era de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su mujer, que estaba encinta. Y ocurrió, estando allí, que se le cumplió el tiempo del parto y parió a su hijo primogénito, Lucas 2, 4, 7. Pues esto es lo que dice mi curias. Y tú, Belén de Efratá, pequeña entre los clanes de Judá, de ti me saldrá quien sea señor de Israel, y sus orígenes desde los días de la eternidad, Mic. 5, 1, 2. ¿Por qué no crees a Mateo hablando de su epifanía por medio de la estrella y los magos? Habiendo nacido Jesús en Belén de Judá, en los días del rey Herodes, he aquí que unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo. ¿Dónde está el nacido rey de los judíos? Pues vimos su estrella en oriente y venimos a adorarlo, Mateo 2, 1 y siguientes. Y seguidamente. Y viendo la estrella los magos se alegraron con un grandísimo gozo, y entrando en la casa hallaron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. Y, abiertos sus tesoros, le ofrecieron regalos. Oro, incienso y mirra, Mateo 2, 10, 12. Pues esto mismo lo intuyó, en el libro de los números, aquel adivino Balaam, diciendo. Álzase de Jacob una estrella, surge de Israel un hombre, números 24, 17. En efecto, los magos, viniendo del oriente, anunciaron los primeros, mostrándolo la estrella, el nacimiento de Cristo, de modo que aquel, a quien el príncipe de su arte, mágica, había predicho desde antiguo con la aparición de la estrella surgiría el hombre. Ellos, con la visión de la estrella, muestran ya que ha surgido como hombre nacido. ¿De dónde Isaías dice? Todos vendrán de Sabá trayendo oro e incienso y pregonando la gloria del Señor Isaías 60, 6. ¿Por qué no crees a Juan que afirma? Era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció, Juan 1, 9, 10. Pues eso es lo que también asegura David. En ti, Señor, está la fuente de la vida, y en tu luz veremos la luz, Salmo 35, 10. Y se añade por Isaías. Por eso mi pueblo conocerá mi nombre aquel día, porque yo mismo, que hablaba, estoy presente, Isaías 52, 6. ¿Por qué no crees al mismo Juan, cuando dice en reproche tuyo? ¿Vino a su casa y los suyos no le recibieron, Juan 1, 11? Pues es lo mismo que se dijo acerca de ti por medio de Jeremías. Con prevaricación se ha revelado contra mí la casa de Judá dice el Señor me negaron y dijeron. Él no es Dios, Jeremías 5, 11. ¿Por qué no crees a Marcos hablando de sus milagros? Le traían todos los enfermos y endemoniados, y toda la población se hallaba congregada a la puerta, y curó a muchos que estaban atormentados por diversas enfermedades y expulsó muchos demonios, me. 1, 32, 34. Porque es lo mismo que afirma Isaías. He aquí que nuestro Dios el mismo vendrá y nos salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y oirán los oídos de los sordos. Entonces saltará el cojo como un ciervo y la lengua de los mudos quedará expedita, Isaías 35, 5, 6. 5. Y de la pasión, con tu melías, cruz, clavos, muerte y sepultura, ¿qué te voy a decir, si tú mismo no pones en duda haberlo hecho? Hechos, que si no creyeras, cometerías en verdad no leve perfidia. Más, reconociendo los hechos y no entendiendo que fueron realizados para la salvación del mundo, sino según tu parecer sosteniendo que hiciste tales cosas para su ignominia, quedas, en verdad, pesadamente encadenado por un doble crimen a modo de nudo insoluble, cuando eres juzgado reo por el homicidio de un inocente, y a la vez, no aceptas que esta muerte suya, por ti cruelmente infligida y por el voluntariamente aceptada, sirvió para la salud del mundo. Mas tú, que no niegas haber obrado impíamente, oye las cosas, que, llena de gozo, cree conmigo la totalidad de los creyentes fueron realizadas misericordiosamente, los poderosos milagros que parecen surgidos de entre los mismos suplicios y penas. Tú, en verdad, quisiste perpetrar sacrilegios con osadías, y oponer silencios a las sagradas voces, antros a los milagros, subterfugios a los prodigios y la sombra del olvido a todas sus obras. Y, proclamando la escritura. No hay sabiduría, no hay cordura, no hay consejo contra Dios, Proverbios 21, 30, cuando tú te ensañas atacando eres vencido, y por sorprendente intercambio, por admirable confrontación, por prodigioso triunfo de la parte contraria, por inesperado efecto de causas entre sí reluctantes, de lo oculto surge la verdad, de la caverna la luz, de la tiniebla el esplendor, de la humillación el prodigio, de la debilidad la fuerza, del dolor la victoria, del vilipendio el honor, de la cruz el triunfo, de la muerte la vida, del sepulcro el resucitado, de la esclavitud de la muerte el hombre libre, del abismo el vencedor, y, lo cual subsiste, el testimonio por encima del olvido, la voz sobre el silencio, lo que jamás podrá morir a partir de lo extinguido. Ve, por tanto, lo que no quisiste ver. Contempla vivo lo que estimabas muerto. Mira, esclarecidos por toda la redondez de la tierra, los hechos que tú indujiste que fueran encubiertos por las mentiras de los guardias. Atiende de qué modo resplandece en el cielo y en todo el mundo, con multitud de milagros y la totalidad de los fieles, aquel, cuyo nombre no quisiste recordar más. 6. Responde también. ¿Por qué no crees a Pablo que dice? Yo os transmití primeramente lo que había recibido. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las escrituras. Y que fue visto por Pedro y después por los once. Después fue visto por más de quinientos hermanos a la vez, de los que muchos viven todavía hoy. Después fue visto por Santiago y al fin por todos los apóstoles, primero a los Corintios 15, 3, 7. Pues es lo que él mismo dijo por David. Mi carne descansará esperanzada. Porque no abandonarás mi alma en el Sheol, ni dejarás a tu santo conocer la corrupción, Salmo 15, 9, 10. De la cual resurrección se afirma en otro lugar. Yo dormí y descansé y resucité, pues el Señor me despertó, Salmo 3, 6, 50. En cuyas palabras, dormir equivale a morir y vigilar a resucitar. Lo mismo en Isaías. Ahora me levantaré dice el Señor, ahora seré exaltado y sublimado, Isaías 33, 10. Donde este profeta claramente afirma que resucitaría de los muertos, sería exaltado al cielo y sublimado en el reino. ¿Por qué no crees a toda la iglesia católica, extendida desde la salida del sol hasta el ocaso, de mar a mar, proclamando con una sola voz? ¿Creemos en Jesucristo, Hijo de Dios, que por nosotros y por nuestra salvación crucificado, muerto y sepultado, resucitó vivo de entre los muertos? Pues eso es lo que Oseas había dicho, en representación de los santos que resucitarían con el de los abismos, al tercer día. Venid, retornemos al Señor, porque él nos tomó y nos sanó, nos vivificará después de dos días, y viviremos en su presencia, Oseas 6, 1, 3. Lo mismo en este profeta. Como al amanecer se preparó su salida, Oseas 6, 3. Pues eso es lo que cuenta Lucas. El primer día de la semana, al amanecer, vinieron las mujeres al sepulcro trayendo los aromas que habían preparado, y encontraron removida la piedra del sepulcro, y habiendo entrado no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, Lucas 24, 1, 3. ¿Por qué no prestas fe a la misma verdad diciendo, acerca de esta resurrección suya, que él cumplió, resucitando, lo que tu profeta Jonas mejor dicho, mío había prefigurado, en sus trances? Esta generación mala y adultera busca un signo, y no se le dará otro signo sino el del profeta Jonas. Pues, como Jonas estuvo tres días y tres noches en el vientre del cetáceo, así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra, Mateo 12, 39, 40. Esto es, en el sepulcro. Después de cuyo triduo, como aquel dejó la bestia, éste dejó la tumba. Por lo que sólo él es libre de entre los muertos, ya que igual que no fue contagiado por el pecado, tampoco retenido por la atadura de la muerte. ¿Por qué no crees a Marcos diciendo? Y el Señor Jesús, después que habló a los discípulos, fue elevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios, me. 16, 19. Pues es lo que dice también Daniel. Yo miraba en la visión nocturna, y he aquí que un como hijo del hombre venía en las nupes del cielo, Daniel 7, 13. Y continúa. Y llegó hasta el anciano de muchos días, o sea, hasta el padre. Después de esto añade. Fue presentado ante éste. Y le fue dado el señorío, la gloria y el imperio, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán, Daniel 7, 13, 14. Sí, su poder es poder eterno, que no será arrebatado, y su reino no será destruido. ¿Por qué no crees que por él mismo fue dado el Espíritu Santo a los que en él creen? Pues eso es lo que fue dicho por el profeta Joel. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, Joel. 2, 28. ¿Por qué no crees que vendrá como juez, diciéndolo Marcos? Entonces verán al hijo del hombre venir en las nupes del cielo con mucho poder y gloria, y congregará a sus elegidos, 13, 26, 27. Pues eso es lo que afirma David. Convoca desde arriba a los cielos y a la tierra para juzgar a su pueblo. Reunid allí a sus santos, que sellaron con un sacrificio su alianza. Y los cielos anunciaron su justicia, porque Dios es juez, Salmo 49, 4, 6. Capítulo 2 y 1. ¿Oíste el testimonio del Padre acerca del Hijo? ¿Oíste el testimonio del Hijo sobre sí mismo y el Padre? ¿Oíste el testimonio acerca del Espíritu Santo, el cual para mostrar que éste es el Hijo de Dios del que, según su divinidad, precede el mismo Espíritu descendió sobre él corporalmente, según la verdad de su misma encarnación, en orden a la cual las bocas de los antiguos y nuevos profetas anunciaron todas estas cosas? ¿Oíste lo que la ley y los profetas refirieron desde Moisés a Zacarías? ¿Escuchaste lo que fue dicho por el Hijo de éste, Juan, y luego manifestaron los evangelistas y apóstoles? ¿Has oído todo lo que, en verdad, fue predicho en los primeros y últimos profetas, revelando un mismo Espíritu Santo todo eso por boca de ellos, de modo concorde y sin rastro de duda, y dirigido todo al conocimiento de una misma realidad? Pues escucha ya lo relevante de las diversas condiciones, sexos, edades, realidades, elementos, para que, si las admirables palabras de los profetas no te mueven, al menos la contemplación admirable de tal variedad, de testimonios, te mueva alguna vez. 2. Ante todo, cree a la misma Virgen que habla a la que se allegue evidentemente la persona y naturaleza de la Deidad y escucha la verdad que sobre sí misma dice. He aquí que, desde ahora, me llamarán dichosa a todas las generaciones, porque hizo en mí cosas grandes el que es poderoso, Lucas 1, 48, 49. Sí, ciertamente, aquellas cosas que serían tan admiradas cuando se vieran, como fue previsto necesariamente que fuesen admirablemente predichas durante tan largo tiempo, para ser más admirablemente esperadas en orden a la salvación del mundo. Sí, aquello consistente en que, por medio de esta Virgen, Dios se hiciera hombre, el Verbo se hiciera carne, el Hijo de Dios, Hacedor de todos, se hiciera hijo de la madre, a la que él formara. Con lo que el Señor, naciendo, vendría a ser súbrito de la esclava, a la que él mismo creara. Y así tendría la esclava en sumisión al Señor y el Señor a la esclava en prelación. Así la madre pariría a su Hacedor, y el Hacedor de la informe materia haría a la madre materia de su propio nacimiento, siendo hecho de aquella, a la que el mismo Hacedor hiciera. Para que tuviera como autora de su nacera aquella, de cuya creación fue el mismo autor, y así las realidades que siempre fueron diversas fueran siempre concordantes, cuando lo divino se abaja en bien de lo humano y lo humano se eleva hasta lo divino, cuando lo sublime cede a lo humilde y lo humilde se orienta a lo sublime, cuando lo fuerte se hace débil en lo pequeño y lo pequeño se robustece en lo fuerte, cuando Dios se allega a la mujer y la mujer da a luz al varón, cuando en el seno de la mujer no tuvo lugar la acción habitual de un varón, sino que, causando admiración por la grandeza del hecho, del mismo modo que él lo creó todo de la nada, así también realizara, de lo nunca oído, esta singularidad, que fuera siempre admirada. Así como, entrado en el seno de la Virgen, el creador del seno realice un prodigio nuevo, haciendo lo que jamás antes hiciera, aunque si predijese que habría de hacerse. ¿Qué? Para asombro, superada la ley de la naturaleza, se llevara a cabo lo que la naturaleza reconociese hecho en sí misma para negar enseguida que esto pudiera en sí misma hacerse, con lo que probara que esto no podía ser efecto de la conjunción de los medios usuales. Así, también, resulta que el hombre pare al Dios, la tierra a lo divino, la virginidad a luz un hijo, y la mujer, sin contacto de varón, alumbra a un varón. ¿Escuchaste el oráculo de la Virgen, la que concibe y engendra la verdad en su seno corporal tan realmente como realmente la acoge y expresa en el seno de su espíritu, ya que por un mismo espíritu fue ella fecundada en orden a la fe y en orden a la generación? Escucha también a Isabel, la casada, estéril en su naturaleza, avanzada en días, ilustre en costumbres, llena de santidad, caminando ante el Señor en sus preceptos, permaneciendo en las leyes del Señor, viviendo sin quejas entre los cercanos, esposa del sacerdote, segura de los vaticinios, conocedora de los misterios, penetrada por los sacramentos y llena del Espíritu Santo. Pues, habiéndola saludado está nuestra virgen a cuya alabanza se encamina lo que narramos saltó el niño en su seno y quedó Isabel llena del Espíritu Santo y exclamó con gran voz. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Pues he aquí que, en cuanto la voz de tu saludo llegó a mis oídos, saltó de gozo el niño en mi seno. Y dichosa a tú que has creído, pues se cumplirá lo que te fue dicho por el Señor. Lucas 1, 41, 45. Oye seguidamente la confesión del anciano Simeón, quien, para reproche de tu infidelidad, no pudo alcanzar su liberación de los miembros fatigados por la vejez hasta que viese al Cristo del Señor, prometido con la garantía del Espíritu Santo. Pues así se afirma de él. Había un hombre en Jerusalén cuyo nombre era Simeón y era hombre justo y temeroso de Dios, que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba en él. Y había recibido la promesa del Espíritu Santo de que no vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor. Y vino al templo bajo el impulso del Espíritu. Y, cuando introducían al niño Jesús sus padres, para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, también él lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo. Ahora, Señor, según tus palabras, puedes dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado ante la faz de todos los pueblos. Luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Lucas 2, 25, 32. Oíste al viejo, ya entorpecido, lleno del Espíritu Santo. Escucha ahora lo que se dice de la anciana Ana, que era profetisa de preclaro origen, nobilísima por su tribu y familia. Primero, virgen de cuerpo y espíritu, después honesta esposa, no por largo tiempo casada, con 84 años de viuda en prolongada ancianidad, asidua al templo, austera en ayunos, poderosa en oraciones, ocupada día y noche en el servicio de Dios, de nombre Ana. Que también habló ésta por el Espíritu de Dios se prueba cuando se asegura de ella. Y viniendo ésta confesaba al Señor y hablaba de Jesús a todos los que esperaban la redención de Israel, Lucas 2, 36, 38. Y después de esto escucha al ciego, aquel, que, habiéndole preguntado sobre sí mismo este Dios. ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Respondió él. ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús. ¿Le has visto? El que habla contigo, este es. Y aquel repuso. Creo, Señor. Y, postrándose, le adoró, Juan 9, 35, 38. Cree asimismo a Marta, la cual, al dudar de la resurrección de su hermano, no pudo, sin embargo, dudar del Hijo de Dios. Aquella, que, diciéndole Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque hubiese muerto, vivirá y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Y, como añadiese seguidamente preguntándole. ¿Crees esto? Ella respondió. Sí, Señor, yo he creído que tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo, que viniste a este mundo. Juan 11, 25, 27. 3. ¿Mas por qué me extiendo tanto y me derramo en temas diversos, pretendiendo superarte a ti, ya convencido por el testimonio de personas individuales? Paso ya especialmente a las promesas formalizadas de los testigos. Porque basta que tantos de los tales, testigos, hayan dicho tantas y tales cosas, aunque yo no haya explicitado, entre tantos y tales, a todos los incontables testigos veraces existentes. Los cuales son tanto más nobles e ilustres cuanto felices en su vida terrena y sublimes en la gloria del cielo. Pues oye el testimonio unánime del pueblo, escucha el universal acuerdo de tu gente, cuando se dice. Muchos de los judíos que vinieron a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él, Juan 11, 45. Y también. Como se acercarán ya a la bajada del monte de los olivos, toda la turba de los que bajaban empezó a alabar, llena de gozo, al Señor con gran clamor por todos los prodigios que había visto, diciendo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Lucas 19, 37, 38. 7. Y ve ahí que voy a convencerte todavía con el testimonio de los muertos a ti, ya persuadido con el de los vivos. Pues sobre el momento de su muerte se dice así. Habiendo el exhalado el espíritu, he aquí que los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de los santos, que habían muerto, resucitaron. Y, saliendo de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos, Mateo 27, 52, 54. ¿Escuchaste los mensajes de los vivos? ¿Oíste el testimonio de los muertos? ¿Verdad es que lo oíste, y tú no puedes negar haberlo oído, más aún, conocerlo con certeza y no querer admitirlo? Pero, si no das fe al testimonio de los vivos y al de los difuntos resucitados, te pido que, al menos, cedas, te sometas y obedezcas a aquel bajo cuyo dominio te encuentras hasta hoy y por su poder gobernado y por su instigación agitado. Esto es, que creas al demonio que también confiesa al Señor y del que se dice. Le salió al encuentro un hombre poseído por el demonio hacia mucho, y no usaba vestido ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, se postró ante él y gritó con voz grande diciendo. ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es que él había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Porque en muchas ocasiones se apoderaba de él. Y entonces era sujetado, para custodiarle, con cadenas y grillos. Pero rompiendo las ligaduras era empujado por el demonio al desierto. Jesús le preguntó. ¿Cuál es tu nombre? Y él dijo. Legión. Porque habían entrado en él muchos demonios. Y le suplicaban que no les mandara ir al abismo, Lucas 8, 27, 31. Cree, sí, al demonio, créele para que, creyendo lo que él confiesa, eludas lo que él merece. Y así, no contradiciendo su confesión, niegues su obra, para que, creyendo como él dejes de obrar lo mismo que él, y de este modo, apropiándote de su voz repruebes su operación, confesando de tal manera al común creador y señor que te veas libre de la servidumbre hacia aquel, y, apropiada su confesión, dejes de rechazar lo que, instigándote el demonio, te ves forzado a negar. Capítulo X. 1. Hasta ahora procedentes de los confines de la tierra, de sus moradores, de los cultivadores del campo, de la terrenal comitiva, de la sociedad humana, del conocer humano, de la tradición de los hombres, del linaje humano y de la humana condición he aportado testimonios, presentado testigos, inducido afirmaciones, deducido testificaciones, afirmado proposiciones, ratificado lo que he dicho, asegurado lo que intenté, confirmado lo que aventuré y demostrado que son firmes, con la más plena verdad, las cosas que expuse, seguro, para la acogida de este fe. Pues ahora ya, muy alegre, gozoso, eufórico, exultante, voy a adornar lo que está cimentado, a embellecer lo que es difirme, a decorarlo ya sólido, y, cambiando de horizonte, después de quedar satisfecho con la apestación de los hijos de la tierra, después de abundar en testimonios de los bienaventurados, después de regocijarme con la confesión de los demonios, voy a dirigirme al cielo, a escrutar lo celeste, a buscar en los cielos, a recorrer con la fe y el espíritu las regiones del cielo, y, encontrando allí abogados de mi tesis, haré venir de aquella curia de celestial milicia quienes muestren más claramente las cualidades de mi fe, quienes concierten mejor lo que yo he dicho, quienes aten con más fuerza las razones que he aducido y amarren más firmemente lo que he aportado, los que aseguren con la firmeza de una paz eterna las cosas que he referido en el combate por la defensa, y consoliden con sello de eternidad todo lo que yo he construido de manera torpe y lenta por la fragilidad de la fatiga. 2. Ven, San Gabriel y cuéntanos el inicio de este milagro, el principio de esta obra. Pues en la realización de este acontecimiento, tú saludas el primero a la Virgen, el primero se lo revelas, y, antes que otro alguno, tú lo anuncias, he, instruido en los cielos acerca del verbo de Dios, manifiestas en la tierra a la Virgen el nuevo prodigio de su encarnación. Fue enviado por el Señor el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, de nombre Nazaret, a una, virgen desposada con un varón, de nombre José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, Salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. La cual, habiendo oído, se conturbó por estas palabras y descubría que significaría ese saludo. Y el ángel le dijo, No temas, María, pues hallaste gracia ante Dios. He aquí que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Dijo entonces María al ángel, ¿Cómo se hará esto, pues yo no conozco varón? Y respondiendo el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo que será de ti será llamado Santo, Hijo de Dios, Lucas 1, 26, 35. Y también. Pero José, su marido, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Mas pensando en estas cosas, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, pues él salvará a su pueblo de sus pecados, Mateo 1, 19, 21. Igualmente. Y había en la misma comarca algunos pastores, que pernoctaban al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Y he aquí que el ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. El ángel les dijo. No temáis, pues os anuncio una gran alegría, la cual lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Asimismo, hablando allí el ángel a los pastores. Y esto os será de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en el pesebre. Y de pronto, se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, Lucas 2, 8, 14. Y que diré de los demás testimonios y ministerios de los ángeles, cuando al final de la prueba de su humana paciencia, se allegan los ángeles a él y le sirven, en verdad, como a su Señor y Creador. Compárese. Mateo 4, 11. Y que sobre el hecho de que los ángeles anuncian los primeros la resurrección, y, aterrando a los guardias del sepulcro, muestran a los fieles que no hay que buscar al que está vivo entre los muertos. Compárese. Lucas 24, 1, 7. O que sobre los ángeles que acompañan su ascensión y que certifican que su retorno será igual que su elevación. Compárese. Hech. 1, 10, 11. He aquí que la tierra está llena de testigos de mi causa, porque la tierra y el cielo rebosan de la verdad de mi fe. He aquí que, con testigos de tu parte, yo he confirmado lo que dije, y con testigos de la mía ratificado lo que dijeron los testigos de la tuya. Y, por consiguiente, tanto los testigos que tú habías hecho tuyos como los que yo he aportado todos ellos se han hecho míos, puesto que lo que yo enseñé lo aprendí de la doctrina de ellos, por lo que su testimonio acompañó a mi tesis y su conocimiento previno mi defensa. ¿Qué resta, por tanto? Pues que quedas sin ninguno y a ninguno tienes. Y sé consciente de que malamente te irá a estar solo, mientras la autenticidad de mi fe agrupa en una piña a todos los testigos, que tú te esforzabas en dividir. 3. Anuncia que, después de la testificación de los seres vivos, aducirá la de los elementos inertes, después que el testimonio de los moradores de la tierra y del cielo prestó firmeza a mi defensa. Después que se encontraron en la tierra y el cielo seres vivientes que confirmasen mi verdad. Después que la santidad terrestre y la angélica excelsitud afirmaron unánimemente lo que previó tu atención que yo aportaría verazmente, presentaré todavía un estudiado conjunto de elementos insensibles y no inteligentes y de cosas habituadas a ilimitada su misión, para que, en una comparación mutua, todas ellas aparezcan sintiendo como el hombre. Mientras que tú, o disientes como un animal, o ni siquiera sientes como una piedra, y así ellos arrebaten para sí mismos tu razón, de suerte que, al no buscar tu su ayuda, cargues merecidamente con su insensibilidad. Ya que esos seres gritan su confesión con sus movimientos, a modo de palabras. Mientras que tú, rechazando con palabras la verdad, casi ni sientes ya los movimientos. 4. Así pues, contempla, en primer lugar, ya en el principio de la prodigiosa natividad, como la estrella, mensajera con su asombroso modo de trasladarse, supera en brillo a los cielos, vence por su fulgor a los vecinos enjambres de astros, llega a los mismos confines de la tierra con su luz excelsa para guiar por caminos desconocidos a errantes y devotísimos reyes hasta mostrarles la casa del nacido, y demostrar con todo ahínco que sólo debía ser adorado este dios, hasta el cual guía y somete, adorantes, a los reyes, compárese. Mateo 2, 1, 11. Y observa, ya en el comienzo, su insigne prodigio. El líquido, que de agua se hace vino. Como cambia el color, se apropia el sabor, difunde el olor, muda la cualidad. Y, no siendo ya en modo alguno lo que fue, no procede, con todo, de algo diferente de lo que fue. Pues, si buscas agua, ya no está. Y si acudes al vino, dime. ¿De dónde salió? Porque el agua no se ha derramado. ¿Entonces qué? Pues que ni accedió el vino ni se fue el agua, sino que un elemento se hizo el otro, procediendo el uno del otro no de manera sucesiva sino por original inmutación, compárese. Juan 2, 1, 11. Mira los panes y los pececillos, que, no pudiendo hablar por su boca, hablan por la de aquellos por los que son tomados, y ya que no pueden expresar la fuerza que experimentan, se multiplican a la vez, expresándola más intensamente. ¿Por qué, después de alimentar y saciar a tantos miles, ellos, fragmentados, llenan doce canastos, cuando enteros, no hubieran llenado ni uno solo, compárese. Mateo 14, 15, 21. Mira el follaje de la higuera haber olvidado tan pronto lo que fue como rápidamente perdió lo que había vivido. Y no toleró perder el vigor con la vejez, sino dejó en su momento su vida exuberante, compárese. Mateo 21, 18, 20. Ve el mar, cuyas olas, si se convirtieran en lenguas, manifestarían ciertamente lo que resuenan. Mas, no sabiendo hablar, demuestra que hizo lo que no sabe explicar. Pues, mientras sostiene los pasos del Señor, cúbrelos del siervo. Fluido bajo el cuerpo del siervo, petre o bajo el peso del Señor. Ofreciendo dos servicios ante un mandato. Cuando, bajo el pie del Creador, se endurece fuertemente y, cuando a su señal, sostiene también a aquel que le sigue a este obediente, a quien rehusó sostener cuando temblaba, compárese. Mateo 14, 22, 33. Contempla todavía al mismo mar encrespándose en sus olas y haciendo chocar sus feroces rugidos con estruendo espumoso para tormento de las rocas, y fatigando a la navecilla, rebotándola en su hinchado lomo. Como ante la orden del jefe adquiere una calma tan repentina que los mismos tripulantes de la lancha, admirados, exclaman. ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Mateo 8, 27. Considera también los peces del mismo mar. ¿Cómo parecen rehuir los evidentes deseos de los discípulos y se resisten a ser capturados, pero que, ante el deseo del Hacedor, llenan de tal modo, hacinados, la red, que, al arrastrarla, se convierten para los remolcadores en tedioso peso, compárese. Lucas 5, 4, 7. Juan 21, 4, 8. Mira cómo las diversas enfermedades, por medio de recursos médicos, no pueden retener el vigor, pero dejan vigoroso el cuerpo de los enfermos a la presencia del Salvador. Ve cómo los muertos y los sepulcros rescinden el pacto mutuo de sepultar, de manera que las tumbas devuelven rápidamente a sus antiguos moradores. Como si vieran que restituyen, temerosas, a los que habían recibido, como si hubiesen retenido coaccionados a los que recibieron violentamente para guardarlos, compárese. Mateo 27, 52, 53. Fíjate cómo el día, al toque de las tinieblas, depone el manto de luz, y con desconocido empeño tan rápidamente logró el oscurecerse como perdió el brillar. Mira el sol cómo dejó totalmente su gozoso resplandor para, con pálida luz, ofrecer un triste lucir, cuando, suelto el broche del luminoso pacto, desechando la rubia túnica de inseparable luminosidad, en el momento cenital de aquel día se arrebujó con espeso manto de horror, compárese. Mateo 27, 45, y lugares paralelos. Mira a los campos, renunciando a la firmeza de los suelos, con qué temblor se precipitan en vastas y desconocidas ruinas. Y no es que se agrieten poco a poco como en el caso de la tierra reseca, sino que son sacudidos por el terremoto de un solo día. Porque en el primer caso, maltrata aquella el aire infiltrado en el seno de las tierras, pero ahora conturba a ésta la gloria del crucificado, compárese. Mateo 27, 51. Y mira a las rocas como, apartando la dureza de su masa, se extinden en grietas, cuando esa dureza cede a la descomposición y la solidez cesa ante el resquebrajamiento. Atestiguando el poder de aquel, que recibirán seguidamente para ser sepultado en sí mismas, cuando de tal modo honran temblando con las hendiduras de su confesión al que es ya cadáver. Capítulo X, 1. Advierte ya de una vez, y que el ejemplo de las piedras hienda tu pecho de sílice, y observa que todos estos elementos no declaran otra cosa con sus movimientos, cambios y tendencias, sino eso que sólo tú te empeñas en rechazar como incierto o rechazas pérfidamente, sabiendo que es cierto. No hay en esta verdad nada de lo que dudes razonablemente o que te deje suspenso, nada que puedas impugnar o donde tropieces, nada donde yerres, donde quedes flutuante o vacilante o titubeante o tembloroso, nada que te lleve a la ambigüedad, a la duda, a la incertidumbre, nada que te deje con ánimo claudicante o amenace ruina en la fe. Todas estas cosas son verdaderas, todas santas, todas sagradas, todas indudables, todas fidedignas, todas fijadas, establecidas y confirmadas por los siglos de los siglos. Cosas realizadas en verdad y equidad, esas que cantaron las santas escrituras, pregonaron las sagradas letras, escribieron los sagrados autores, las que promulgó la ley santísima, prescriben los sagrados testamentos, contienen los libros santos, decretan los sacros mandamientos, constituyen los poderes celestiales, esas cosas, que, aun pasando el cielo y la tierra, no pasarán en su eternidad, esas que, pasando incluso los elementos, no pasarán hasta que todo sea cumplido. 2. Vencidos ya los enemigos, abatidos los adversarios, anulados los émulos, triturados los contrarios, derribados los atacantes, arrojados los envidiosos y derrotados en virtud de la divina potencia todos los contradictores, yo, lamentándome con piadoso deseo, ávido con ansia de bien, ansioso con gozosa hambre, muy decidido por el grato placer, en cuanto pudiere, valiere, sea capaz e idóneo, intentaré, me esforzaré, perseguiré y procuraré fijar mi vista en este misterio, poner mis ojos pasmados en esta maravilla de prodigios, sumergir en este secreto arcano el sentido ávido, dirigir a esta luz de la celeste gloria a la guijón de la vista deslumbrada. Pero como proyectar esto, como emprenderlo, con que empeño apresurarme, con que esfuerzo acometerlo, yo, hombre de labios manchados, de boca inmunda e impura lengua, flaco en palabras, malo de corazón, de espíritu inícuo, por mis obras impío. Como si de la gloria de la virginidad pudiera disertar la corrupción, o de la alabanza de la integridad tratar la inmundicia o dar información el lastivo acerca del pudor, o el desvergonzado en comier los bienes de la honestidad. No obstante, puesto que, para que yo fuese salvo, limpio, justificado, santificado, vino Dios a la humanidad, se allegó lo celeste a lo íntimo, descendió lo fuerte hasta lo enfermizo, lo eterno se unió a lo temporal, lo robusto quedó trabado en lo débil y lo señorial en lo servil, yo, henchido de santa fe, esperando ser salvo por su copiosa indulgencia, justificado, justificado por su mucha piedad, vivificado por su divina misericordia, purificado de toda la maldad cometida, hablaré al ángel, le interrogaré, le imploraré acerca de sus fiestas gozosas, de su alegría dichosa, de mi redención, de mi salvación, de mi vida. 3. Dime, o ser amigo de Dios y más próximo a él que cualquier otro en la contemplación. 4. Habla, o ser anterior a cualquier otra criatura. Cuéntame tú, la más poderosa de las criaturas. Manifiéstate, ser que ignoras toda caída, grande en tu creación, poderoso en tu orden, excelente en tu naturaleza, perene en tu eternidad, magnífico en tu esplendor. No pretendo menguar tu gloria, ni reducir la que es grande, o quebrantar la que es eterna o rebajar la que es sublime. Ni tampoco me opongo al que es más poderoso, ya que no hablo de tu estado, sino de tu creación. Me veo excitado por la fe, empujado por el amor, me deleito con admiración, me alegro con gozo, prevenido por la gracia del misericordioso y acompañado por su misericordia gratísima. Tú, San Gabriel, ángel del Señor, que eres enviado a la Virgen de Israel, que vienes a la Madre del Señor, que te apresuras a esta sin par gloria virginal del mundo, dinos. ¿Qué es lo más perfecto, lo más puro, lo más íntegro, lo más firme entre la virginidad maternal y la creación angélica? ¿Entre la fecundidad virginal y la formación de los ángeles? ¿Y entre el pudor ennoblecido por la descendencia y la nobleza angélica? ¿Acaso una virginidad, que es fecundada sin corrupción, o la excelsitud angélica, parte de la cual sucumbe en su ruina? ¿Acaso una gloria virginal, que aún después del paño reverbera, o la nobleza angélica, que, tras la gloria cimera, padece daño en miembros suyos? ¿La integridad maternal, que también después del paño del hijo aumenta para gloria de la virgen, o la creación angélica, que quedó mal parada en los arrojados, del paraíso? ¿El parto de la madre, que resulta nacer de Dios, por lo que ignora toda corrupción, o la gloria de tu corte, angélica, que, antes de su confirmación, incurre en una parcial mengua de número? ¿Es cierto que la soberbia descompuso los castres de los ángeles, el orgullo debilitó sus formaciones, la maldad disminuyó su número y la vanidad sacudió sus escuadrones? Pues el hijo engendrado no daña a la virginidad de mi señora ni al entrar ni al salir. Ni concebido ni nacido la violó. Ni la fatigó cuando se hospedaba en ella, ni cuando salía le privó de su integridad. A esta mujer la concepción la hace virgen, a esta mujer el parto la conserva virgen, a esta la maternidad la mantiene virgen, a esta, en fin, la conoció el hijo después del parto como la hallara antes de ser concebido. Y, ciertamente, su virginidad será para siempre incorrupta, íntegra, intacta, inviolada. En efecto, la naturaleza angélica era frágil antes de su consolidación, lábil antes de su confirmación, caduca antes de su afianzamiento y, previo a su robustecimiento, era vacilante y titubeante. Esta mujer es vaso de santidad, es perpetua virginidad, es madre de Dios, es sagrario del Espíritu Santo, es templo singular y único de su creador. Mas la feliz condición de la criatura angélica sólo es firme en el bien después de su asentamiento, e indefectible en el amor de Dios después de su consolidación, gozando para siempre la visión del Señor después de su confirmación e inseparable de la familiaridad de Dios después del robustecimiento. 4. De la cual inmensidad luminosa vienes tú, San Gabriel, a la Virgen, de la cual bienaventuranza te allegas a la Virgen, de la cual eternidad accedes al tiempo, de la cual gloria te apresuras a lo humano. Sin embargo, en todo lo que haces el venir del cielo, el venir a la tierra, el venir de Dios, el venir a la Virgen, saludar a la Virgen y anunciar la inaudita generación obedeces al verbo que va a encarnarse, a Dios que va a asumir al hombre, sirves a quien va a ser engendrado por la Virgen, asistes al hijo de la esclava, que va a nacer en figura de siervo. Porque este Dios que va a encarnarse es tu hacedor, este hombre Dios es tu creador, este hijo de la sierva es tu señor, este, a quien anuncias que nacerá en la bajeza de siervo, es tu dueño en la gloria del Padre. Y era propio que un ángel anunciara esta gloria de tan excelso nacimiento. Oportuno que un ángel actuara en oráculos de tal dignidad. Y conveniente que un ángel diera a conocer el prodigio de tan extraordinaria generación. Y adecuado que un ángel desvelara el secreto de tal maravilla. Así, también, fue hermoso que la sublimidad angélica proclamara la humildad de Dios, apropiado que el señorío del cielo anunciase, cumpliendo un ministerio, que el señor de las cosas iba a nacer en figura de siervo. Igualmente era digno que la excelencia angélica manifestara la prodigiosa generación con una nueva y majestuosa embajada. Y equitativo que la inteligencia angélica revelase cómo actuaría la causa del inefable milagro. Y también era muy justo que la cima de los celestes príncipes precediera con inaudita majestad al príncipe que va a nacer con un inaudito nacimiento. De esta suerte, eras nuncio de tu señor, venías por tu señor enviado, ejercías el encargo de una embajada del señor, cumplías los decretos de una regia orden. Comunicar fielmente a la madre, sobre la encarnación del verbo, todo lo que tú conocías en el cielo sobre el verbo del padre, imprimir en los moradores terrestres el mensaje que traías de los celestes, y llevar a los oídos humanos, a la vez que lo entrañabas en la humana intimidad, de qué modo el hijo de Dios quería nacer el mismo de lo humano. Tú, ángel, habías aprendido del verbo lo que del verbo anunciabas. Habías conocido del verbo lo que decías que debías ser conocido acerca del verbo. Habías tomado del verbo todo lo que ofrecías a la virgen para ser ávidamente asumido, anunciando tú al alma de la madre de qué modo podría él encarnarse de la carne de la madre. Te vieron las virtudes celestes servir las órdenes del hijo que va a nacer. Te vieron los elementos tener como señora aquel, que tú anunciabas nacería de tal progenie. Vieron los compañeros de tu gloria que también ellos se postrarían contigo ante ese hombre. Vieron todos los poderes extensos y sublimes a este hombre asumido por Dios. Y ejercieron el oficio del antiguo ministerio, con nuevos mensajes, cuando se proclamó. Gloria en las alturas a este humilde Dios, y en la tierra paz a los hombres, que creen con buena voluntad en este Dios humilde. Te envió aquel mismo que te dio a conocer lo que acerca de sí mismo tendría lugar, para que de él hablaras tú a la virgen. Te ilustró con el conocimiento de su divinidad aquel mismo, que te hizo mensajero de su humanidad. Aquel, a quien tu gloria adoraba en la unidad del poder paterno, te envió a que anunciaras que nacería en forma de siervo. Y aquel mismo, que te instruyera sobre los arcanos de secretos celestiales, te encomendó revelarlos abiertamente al mundo. 5. Albricias contigo, porque anuncias la rehabilitación de tu familia menguada. Albricias para mí, pues, según tu anuncio, me acoges en tu rehabilitación. Albricias contigo, porque las ruinas de una parte de la familia angélica se reparan con hombres. Albricias para mí, pues soy llevado a participar en tu reconstrucción. Albricias contigo, porque a los hombres recibes en tu paz. Albricias para mí, pues he recibido esa paz tuya que yo no merecía. Albricias contigo, porque adoras al verbo encarnado. Albricias para mí, pues esa verdad que tú adoras es de mi propia naturaleza. Felizmente poseemos, santo ángel, los títulos de un mismo señorío de Dios, sobre nosotros. Felizmente prometió nuestro Dios hacerme copartícipe tuyo en el censo de la eternidad. Felizmente me aseguró que yo tendría el cielo contigo, porque quiso que yo, como tú, a él le tuviéramos como único Dios. Felizmente me marcó con la impresión de su nombre, porque me redimió con la sangre del cuerpo de aquel a quien tú adoras, contemplas y veneras en el trono del Padre. Es parte de tu suerte que nunca puedas caer de tu estado de bienaventuranza. Y es parte de la mía que yo, después de mi caída, sea reparado al asumir un cuerpo mi Dios. Es parte de tu suerte que tú siempre estuvieras con mi Dios. Es parte de la mía que yo pueda estar alguna vez con nuestro Dios. Es parte de tu suerte que nunca caigas de la bienaventuranza de tu ser. Y parte de mi suerte el ser yo, finalmente, restaurado en la dignidad de mi naturaleza. Es parte de tu suerte adorar mi propia naturaleza en mi Dios, y parte de la mía el ser salvado precisamente porque mi naturaleza fue asumida por mi Dios. 6. Todas las verdades que escribí dice Ildefonso no proceden de mí, pues soy podredumbre y nada, son verdaderas, justas y piadosas todas estas cosas que abiertamente cuento, que ciertamente trato, que rectamente hablo y, en verdad, manifiesto. Y permanecerán tan llenas de celestial inteligencia como llenas subsisten. Pues no son mías ni de mí proceden, ni de mi naturaleza, no son de mi condición, ni provienen de mérito mío. Pues yo soy ceniza, tierra, corrupción, podredumbre, soy pasto de gusanos, partícipe de una herencia mortal indeseada pero inevitable, cuya habitación será una fosa en la tierra, cuyo descanso será un túmulo, cuya casa será un sepulcro y la mansión un monumento funerario. 7. Pero todas estas cosas me fueron reveladas por el Padre que está en los cielos. Las aprendí de su Hijo, que es su sabiduría. Enseñándome el Espíritu Santo, las conocí. Ellas vinieron del cielo porque son dones óptimos. Ellas bajaron del Padre de las luces, porque no hay en ellas inmutación de su verdad. He conocido contigo en la tierra esas mismas cosas, que tú conoces conmigo en el cielo. Aprendí yo en la etapa de mi peregrinación eso que tú ya conoces en la eternidad de tu bienaventuranza. Y vislumbré yo en la verdad de mi celo que tú has conocido en la plenitud de tu visión. Ya que todo eso me enseñaste tú, al ejercer la embajada de tu ministerio, en el anuncio de la encarnación. Todo eso lo atestiguaron los ángeles, cuando acompañaron el nacimiento de este hombre con himnos celestiales, clamando. Gloria a Dios en los cielos y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor, lee. 2, 14. Esto probaron los ángeles, cuando, vencida la insolencia de la tentación, se acercaron a él y le servían, Mateo 4, 11. Eso manifestaron los ángeles, cuando admirando que este nuevo hombre ascendiera hasta el trono de la divinidad, se estimulaban a gritar con voces alternas. Portones, alzad los linteles. Y entrará el Rey de la Gloria. Y a los que preguntaban. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Les aseguraban con la respuesta. El Señor de los ejércitos, él es el Rey de la Gloria. Salmo 23, 9, 10. Esto profetizaba David, cuando dice. Adorenle todos sus ángeles, Salmo 96, 8, 46. Y esto insinúa él mismo cuando exclama. Alabadle todos sus ángeles, Salmo 148, 2. Esto mismo trae Isaías, atestiguando que los querubines y serafines, conmovidos de gozo en la alabanza de éste, claman sin cesar. Santo, 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 Isaías 6, 3. De modo que el santo, repetido tres veces acerca de la Trinidad indivisa, demuestra que hay un solo Señor Dios de los ejércitos. Todo esto lo configura Juan cuando narra que los vivientes del cielo no tienen descanso, diciendo un mismo himno de gloria celestial. Vi y oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos. Y era su número millares de millares y decían con fuerte voz. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Ya toda criatura del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra y del mar y a todo lo que hay en ellos hoy que respondían. Al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y potencia por los siglos de los siglos, Apocalipsis 5, 11, 13. Esto Pablo, en su carta a los hebreos, lo propone, asume, confirma y concluye abundantemente. Esto, en fin, el mismo hombre, en quien habitó corporalmente la plenitud de la divinidad, lo completa, cuando afirma que a su venida se conmoverán las potencias del cielo, y entonces será visto él en la gloria de Dios Padre, con sus ángeles. Capítulo 1. Mas no solo aprendí con celeste adoctrinamiento que los ángeles sirven a mi señor, hijo de mi esclavita, de nuestra virgen, sino también conocí más realmente sus funciones, en la experiencia de sus ministerios. Pues tú mismo, Gabriel, que eres llamado fortaleza de Dios, viniste a la virgen a anunciarle que iba a nacer el hombre, que vencería, conjuntamente, a las aéreas potencias y al príncipe atemundo. Y ángeles también anuncian al nacido a los pastores, ese que tú predijiste a la virgen que iba a nacer. Estos, a sí mismo, glorifican como Dios a aquel del que tú dijeras. Será llamado hijo de Dios, Lucas 1, 35. He aquí que los ángeles glorifican a éste, ángeles le adoran, arcángeles le alaban. He aquí que es público el himno que entonan los ángeles, que los ángeles le sirven, que los ángeles pregonan que éste ascendió al trono de la divinidad. He aquí que, en su exultación, no saben los ángeles darse reposo, he aquí que contemplamos a los ángeles apresurarse en su servicio y hemos oído que se conmueven las virtudes del cielo. 2. En efecto, es ciertamente cosa espléndida que la gloria de la grandeza angélica preste servicio a tan extenso y eterno Dios, engendrado tan humildemente de la virgen, en el tiempo. ¿Por qué? Porque él nació incomprensible e inefablemente en una y otra natividad, mientras que la multitud de los ángeles fue precedida por su eternidad y formada por su actividad. De él se dice, su generación, ¿quién la podrá contar? Isaías 53, 8. Lo cual, también, en tu anunciación, admira a esta misma virgen, que es confirmada por tus palabras madre virginal. Y tú mismo a la virgen, deseosa de saber, le anuncias cómo se realizaría la inaudita generación. Sin embargo, de ti se dice, dijo Dios. Hágase la luz, Génesis 1, 3, y fue hecha la luz de tu naturaleza superior y anterior a todas las criaturas. Aquel le fue dicho, tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy, Salmo 2, 7. Lo cual jamás fue dicho a ningún ángel. De la totalidad de las criaturas se ha dicho, todo lo sometiste bajo sus pies, Salmo 8, 8. Y en ese todo también se encuentra la sustancia angélica a él sometida. De él se dijo, siéntete a mi derecha, Salmo 109, 2, lo cual tampoco fue dicho a los ángeles. Pues de éstos, por haber sido hechos, se dijo, que hace ángeles suyos a los espíritus y, ministro suyo al fuego abrasador, Salmo 103, 4. De aquel fue dicho, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, Salmo 44, 7. Pero de éstos se dijo. En su presencia asiste todo el ejército de los ángeles con temblor, segundo de las crónicas 18, 18, 3. Más, para que yo cante jubiloso la gloria virginal de ésta mi señora en unión de las potestades celestes, con la ovación más fuerte, excelente elogio, fiel esfuerzo, sincerísimo deseo y amante afán, y la muestre a los hermanos que han de morir, la predique a los que la ignoran para que la conozcan, la recomiende a los que la conocen para que se deleiten, deseo conocer aún, quiero aprender, ansío saber, anhelo ser informado, pido ser instruido, busco ser enseñado sobre qué significa eso que se afirma. Su generación, ¿quién la podrá contar? Pues, si esto se dice de la generación de su divinidad lo cual es cierto, ya que se dice por ella, mas no sólo por ella, he aquí que tal generación de la divinidad en esto sólo consiste. Que de Dios ha nacido Dios, de Dios luz Dios luz, de la boca de Dios Dios palabra, del corazón de Dios Dios sabiduría, de la sustancia de Dios Dios fuerza. Y todo esto es un sólo Dios. Y, si además se dijo de la generación de su humanidad, lo que es verdad ciertamente, también por eso se ha preguntado. ¿Qué otra cosa es la generación de este hijo la cual tan admirablemente es predicada inefable, sino una concepción incorruptible, una virginidad que da a luz, un parto virginal, una virginidad materna, un virginal nacimiento? Y todo esto como propio de una virgen embarazada, de una madre incorruptible, de una parturienta virgen, de una madre inviolada, íntegra, en la que se armonizó la diversidad, se unió lo contrario, lo variado se conjuntó y se anudó lo concurrente de tal manera que, separadas por Eteruna ley las dos cualidades, ciertamente incompatibles, pero unidas admirablemente en ella, tuviera lugar en esta única virgen la única e inefable generación de este unicísimo hijo. 4. Pero, pregunta la virgen. ¿Cómo se hará esto, pues no conozco varón? Lucas 1, 34. Responde el ángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo que nacerá de ti será llamado santo, hijo de Dios, Lucas 1, 35. Fuera de este caso, que una sea virgen es normal y que después de ser virgen sea madre también lo es. Que una mujer sea íntegra es habitual y que, perdida la integridad, se haga madre también lo es. Poseer la pureza genital es usual, y, dejado este pudor, tener descendencia también lo es. Ambas cualidades tanto distan entre sí por la ley perpetua de la naturaleza, que nunca una es madre cuando es virgen, nunca virgen cuando es madre, nunca una virgen pare, jamás una madre brilla por su virginidad, nunca se es simultáneamente virgen y madre, jamás una misma mujer podrá gozarse, a la vez, con la doncelle si el hijo. Por lo que una tal generación no se presenta singularmente en forma de signo, ni maravillosamente en forma de milagro, ni inefablemente de pronto, no, en verdad, porque ni es signo, ni milagro, ni prodigio, ni inefable. Ya que es algo normal, natural, defectible y caduco. A veces es algo apetecible torpemente y, en ocasiones, honestamente rechazado. A veces debe ser querido virtuosamente, y, en ocasiones, virtuosamente aborrecido. Pero, en esta virgen, la concepción inefable hace hijo de Dios, de tal modo unió ambas cosas que la madre se encuentra virgen y la virgen madre, que el hijo tenga una virgen por madre y la casada se admire virgen parturienta. Y también, que la integridad se una a la concepción, el pudor virginal acompañe a la generación, la pureza salvaguarda la gestación y la virginidad entraña el fruto concebido. Y así la generación no quebranta la virginidad, el nacimiento no ofende el pudor, la concepción no priva de la integridad, y así también la verdad del parto no anula la verdad virginal. 3. Conviniendo, por tanto, tan maravillosamente en una misma persona, a la vez y al mismo tiempo, tal diversidad de cosas de modo que sea una misma la madre, que, a la vez, es virgen, y una misma la virgen, que, a la vez, es madre, y nunca madre sino siendo también virgen, y virgen más excelente cuando fue madre, tuvo lugar esta única e inefable maternidad. A la que considero yo admirable precisamente porque no percibo que se oculte en ella otra razón por la que esto se realizó y que no pueda ser revelada, si no está solamente que fue hecho lo que es signo, milagro, inaudito, desconocido. Verdaderamente, lo que resulta inenarrable en su anunciación, incluso narrándolo, no es desconocido. Pues, si hubiese algo que estuviera oculto y eso mismo no fuera más que un conocimiento racional, podría ciertamente cualquiera capaz de razón percibir de ello algo por investigación, hallarlo por sagacidad, o colegir de lo hallado o tratar sobre lo colegido o reflexionar sobre lo tratado o definir desde lo reflexionado o retener lo definido o eso retenido proclamarlo y afirmar lo proclamado. Pero, como pienso que ni los hombres ni los ángeles conocen nada de esto, nada semejante, ni siquiera parcialmente en este asunto, de otra manera o mejor de lo que aprendimos por el mismo ángel anunciante, creo que ni el mismo ángel pudo saber otra cosa que lo que él mismo traía para anunciar a los hombres. Pues, pregonero de la verdad en tan gran misterio, ni pudo comunicar otra cosa que lo que él mismo sabía, ni más de lo que él mismo conocía. Todo lo cual, sin embargo, lo anunció también a nosotros y, con la Virgen, nos lo hizo oír también a nosotros, porque estamos convencidos de haberlo aprendido, no de otra manera o en otro lugar que en la Virgen y con la Virgen. Por tanto, si aquella Virgen que fue el sujeto de este milagro y causa de su plena realización, aprendió sólo del ángel aquello que era suficiente para el efecto de la realidad anunciada, no supo el ángel más de lo que dijo, pues solamente dijo lo que hizo que la Virgen concibiera, solamente lo que llevó a término la concepción y el parto virginal. Y tanto aprendió la Virgen, con el saludo angélico, acerca de su concepción y parto, cuanto me enseñó a mí el ángel con la manifestación de esta realidad. En efecto, si el ángel supo más de lo que dijo, ¿cómo es que le basta a la Virgen, para la plena realización de su maternidad, lo que escuchó conmigo? Digo que oyó conmigo, porque, después del anuncio de su parto, y de mi redención, nada nuevo escuchó sobre esto. Si el ángel sabía más de lo que dijo, ¿cómo es que lo dicho resultó sobreabundante para el pleno cumplimiento del evento? Si supo más de lo que dijo, ¿cómo una revelación a medias pudo dar plenitud a una realidad cumplida, de manera más veraz que el testimonio de las celestes virtudes y de los elementos? Queda, por tanto, que yo conozco de este prodigio cuanto dijo el ángel, ya que lo que supo lo dijo, y dijo tanto cuanto hiciera posible que la Virgen concibiera. Pero lo que hizo concebir a la Virgen sólo mi fe lo conoció con la misma Virgen. 4. Por tanto, si en la asunción de la naturaleza humana esta inefable generación de tal hijo es lo mismo que la singular pureza de su sin par madre, yo antepongo justamente la integridad de esta madre, que no pudo perderse en el parto del nacido, a la naturaleza angélica, que sí pudo caer. 5. Yo antepongo con razón el honor virginal, que no pudo ser eclipsado por la llegada del hijo, a la creación angélica, que pudo sufrir detrimento. Yo prefiero con razón el pudor virginal, que el parto del hijo no pudo malograr, a la formación de los ángeles que sí experimentó mengua. Rectamente antepongo al estado de los ángeles, que pudo cuartearse, la virginidad maravillosamente única, a la que el nacimiento del hijo de Dios tan enriquecida dejó de gloria incorruptible, cuanto, glorificando de forma singular a la singular carne asumida de ella, la elevó hasta el trono del padre y sometió a su dominio toda forma de bienaventuranza angélica. En cuya ascensión, de solemnidad extensa, cuando Dios entronizó esa carne asumida en el trono del padre, de tal suerte la naturaleza humana adió la paz angélica, en tal grado recibió la semejanza angélica, de tal manera entendió alcanzar el honor de los ángeles, de tal modo atepuso al poder de los ángeles la propia abyección, por la que aparecía despreciable, que esta misma naturaleza, que en Abraham sin que se lo prohibieran adoró al ángel, comparese. Génesis 18, 2, en Juan, queriendo adorarle, se lo impidieron, comparese. Apocalipsis 19, 10. Porque en Abraham, aunque se dijera que de su linaje sería asumida en Cristo, comparese. Génesis 22, 18. 26, 4, sin embargo, aún no había sido tomada por Cristo. Y por eso los ángeles la juzgaban a esta menospreciable, porque también la tenía como execrable la condena del Creador y todavía la encarnación no la había incorporado a su unión, hipostática. Sin embargo, en Juan, los ángeles prohíben a esta naturaleza que les adore, precisamente porque ellos la adoran a ella, como superior a sí mismos, en el trono de la majestad. Y no la desprecian en los súbditos precisamente porque la contemplan sobre sí mismos en el trono de gloria. Ni la menosprecian como de escaso valor en los vasallos porque la saben unida a una divina persona. Y por eso mismo estiman más gloriosa la incorrupción de la virginidad materna, porque el fruto de la misma lo admiran embelesado sobre sí mismos, con humildad lo contemplan, gustosos lo alaban, sirviéndole lo adoran, eternamente lo aclaman, obedientes lo celebran conjuntamente, dichosos lo ven, postrados le honran. Pienso que nada razonable se ocultó, nada investigable se omitió, nada escudriñable se echó afuera, nada quedó desconocido. Pues cuanto oímos, tanto sabemos que se realizó. Cuanto escuchamos de este asunto, tanto lo consideramos efectuado. Cuanto oímos, otro tanto conocemos se hizo esta generación. Y cuanto escuchamos del ángel otro tanto vemos que se cumplió en el seno virginal para nuestra redención. 5. Más, para que la grandeza de este acontecimiento se ensalce con toda evidencia sobre los ángeles, para que la virginidad de esta sin par madre, singularmente laudable como singular prodigio, trascienda lo más extenso de los ángeles, para que la muy noble e inefable generación de este hijo de la purísima virgen aventaje a la excelencia de los ángeles, finalmente, para que nada subsista semejante por su grandeza a ella en todo el orden de las cosas, contempla la hermosura de las criaturas, observa las condiciones diversas de la creación universal y, diciéndolo Juan, cree que todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada se hizo, Juan 1,3. Mira como todo cuanto creó, todo lo que hizo, todas las cosas que ves ser y subsistir, visibles e invisibles, muestran el acatamiento de su servidumbre y mantienen la bajeza de su condición subordinada. Pues, si se trata de la tierra y el mar y de cuanto hay en ellos, oigan todos esos seres la voz del mismo Señor acerca de ellos mismos. Quien con la fuerza de su derecho los confía al hombre. Dominad a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se mueven sobre la tierra, Génesis 1,28. Más, cuando se trata del mismo hombre, oiga a él mismo. Reyes de la tierra, servid al Señor con temor, ensalzadle con temblor, Salmo 2,11. Si se habla de los cielos y de lo que hay en ellos oigan. Te alabaron, Señor, todos tus ángeles, y entonaron un himno, mientras construías la fábrica del cielo. También. Feliz aquel a quien Dios ayuda. Su esperanza está en el que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, Salmo 145, 5, 6. Si se trata de los ángeles, oigan lo que recuerda Pablo. Y al introducir a su primogénito en el mundo dice. Adorenle todos sus ángeles, Hebreos 1,6. Y para enlazar todos los seres de su creación, como con unos grilletes, en una expresión general, oigan todos en una palabra. Grande eres, Señor, y glorioso e insuperable en tu poder. Te servirá toda criatura, porque lo dijiste y fue hecha, enviaste tu espíritu y fue creada, Judit 16, 16, 17. 1. Si, pues, todas las cosas que fueron hechas le sirven, resulta que nada hay igual al hacedor, porque lo que no está a su servicio no existe. Si hay algo que no le sirva, es que es nada, porque no fue creado. Por tanto, o será algo y entonces fue hecho y es sirviente, o será nada, porque lo que no le sirve no ha sido hecho. Más, si como es verdad todas las cosas que fueron creadas tienen la deuda de su servicio y no eluden el señorío de su eterna potestad, en tanto todas las cosas ceden a su majestad en cuanto no pudieron adecuarse de ningún modo a su excelsitud. Y por eso, cuando todo le sirve a él, el fruto de esta singular virginidad es asumido en la unidad del que domina. Cuando todo le presta acatamiento, sólo a esta concepción se incorpora el señor. Cuando todo le presta su servicio, sólo a esta virginidad se ata el señor. Porque, entre todas las criaturas, solamente esto se hace una sola cosa con el señor, en persona. Esto que es asumido en la unidad del creador, esto muy unido al señor hasta el extremo de que el Dios que asume sea llamado hijo del hombre y el hombre asumido se llame hijo de Dios. No confundidas las propiedades de ambas naturalezas sino ensambladas de tal modo en la unidad de una persona, que entre el asumido y el que asume ninguno diste del otro y ninguno del otro se separe. Que se llame hijo del hombre el Dios que asume lo expresa el evangelista diciendo. Cuando venga el hijo del hombre en su majestad con sus ángeles, Mateo 25, 31. La cual majestad o la de sus ángeles no podrán ser atribuidas a nadie más que al hijo de Dios, que es, en verdad, Dios omnipotente. Y también. Que el hombre asumido se llame hijo de Dios. Otro evangelista lo confía a la virgen diciendo. Y por eso lo que nacerá de ti será llamado hijo de Dios, Lucas 1, 35. Por el cual hecho de ambas naturalezas unidas en la única persona, sólo ella es virgen y madre del Dios hombre, un solo Cristo. Engendrando un único hijo en una y otra naturaleza del tal modo que uno mismo sea hijo de Dios e hijo del hombre, y no sea distinto el hijo del hombre del hijo de Dios. De ahí que esta maternidad sea más admirable que cualquier milagro, más poderosa que cualquier prodigio, más augusta que cualquier otro signo, puesto que de tal modo excede a todo, domina a todo y supera toda excelencia, que los ángeles sirven a esta naturaleza unida a Dios, la adoran, y a ella, en la unidad hipostática del hijo de Dios, la alaban sin fin con incesantes e incansables clamores. De donde, santo ángel, te ruego por la indivisible herencia de nuestra fe, por tu categoría en la eternidad, por el misterio de mi redención, por la paz que disfrutamos ambos en el cuerpo de Cristo el Señor, que me concedas conocer de la Virgen Madre de mi Señor solamente aquello que tú conoces, creer lo que tú sabes, amar lo que tú amas, gozar en el Señor lo que tú mismo estás gozando. Capítulo 1. Y ahora vengo a ti, la sin par Madre Virgen de Dios. Me postro ante ti, excepcional prodigio de la encarnación de mi Dios. Me humillo ante ti, la única hallada digna Madre de mi Señor. Y te suplico a ti, la única encontrada digna esclava de tu hijo. Que obtengas sean borrados mis hechos pecaminosos, que hagas que yo ame la gloria de tu virginidad, que me rebeles la abundante dulzura de tu hijo, que me obyores hablar y defender la autenticidad de la fe en tu hijo y me concedas, a sí mismo, unirme a Dios y a ti, ser esclavo de tu hijo y tuyo, servir a tu Señor y a ti. A él como a mi Hacedor, a ti, como la Madre de nuestro Hacedor. A él como al Señor de las virtudes, a ti como a la esclava del Señor de todas las cosas. A él como a Dios, a ti como a la Madre de Dios. A él como a mi Redentor, a ti como instrumento de mi redención. Pues aquello por lo que actuó en redención mía lo formó en la realidad de tu persona. En lo que fue constituido Redentor para mí fue hijo para ti. Por lo que fue precio de mi rescate, en lo cual sanó mis heridas, fue encarnación de tu carne. De tu propia carne ofreció él un cuerpo, que sería herido, por el que desterraría mi muerte. De tu cuerpo mortal sacó él un cuerpo mortal, en el que borraría mis pecados, que cargó sobre sí. De ti recibió él un cuerpo sin pecado. Y esa mi naturaleza, a la que él mismo, como predecesora mía, entronizó en su reino, en el solio paterno, de la realidad de tu cuerpo humilde la tomó. Por eso soy yo tu esclavo, porque mi Señor es tu hijo. Por eso eres tú mi señora, porque eres esclava de mi Señor. Por eso soy yo esclavo de la esclava de mi Señor, porque tú, señora mía, fuiste hecha Madre de tu Señor. Por eso fui hecho tu esclavo, porque tú fuiste hecha la Madre de mi Hacedor. Te ruego, te ruego, Santa Virgen, que yo posea a Jesús de aquel espíritu del que tú engendraste a Jesús. Que mi alma reciba a Jesús por aquel espíritu por el que tu carne concibió al mismo Jesús. Que yo pueda conocer a Jesús en virtud de aquel espíritu, por el que te fue dado a ti conocer, tener y alumbrar a Jesús. Hable yo sobre Jesús cosas humildes y sublimes en aquel espíritu, en el que tú te confiesas esclava del Señor, deseando que se realice en ti según la palabra del ángel. En aquel espíritu ame yo a Jesús, en el que tú le adoras como Señor, le contemplas como hijo. Tan realmente rinda yo vasallaje a este Jesús, como realmente se sometió él mismo a sus padres, siendo Dios. 2. Oh recompensa sobremanera grande de mi salvación, de mi vida y también de mi gloria. Oh título nobilísimo de mi libertad. Oh condición extensa de mi nobleza. Oh garantía de mi grandeza, indefectiblemente gloriosa y consumada en eterna gloria. Que yo malamente engañado ansia hacerme esclavo de la madre de mi Señor para mi propia reparación. Que yo separado de la comunión angélica, ya antiguamente en el primer hombre merezca ser considerado como esclavo de la esclava y madre de mi Hacedor. Que yo obra buena en las manos del sumo Dios obtenga ser encadenado con perpetua devoción de esclavitud al servicio de la Virgen Madre. Otórgame esto, oh Jesús, Dios, hijo del hombre. Concédeme esto, Señor de las cosas e hijo de la esclava. Regálame esto, oh Dios humilde en el hombre. Dame esto, oh hombre glorioso en Dios. Que yo crea acerca del parto de la Virgen lo que de tu encarnación llena mi fe. Que yo hable de la virginidad maternal lo que llene mi boca de tu alabanza. Que yo ame sobre tu madre, lo mismo que tú con tu amor colmas en mí. Que de tal modo sirva yo a tu madre que, por ello, tú mismo me reconozcas haberte servido a ti. Que de tal suerte me gobierna ella, que por ello sepa yo que te doy gusto a ti. Que su señorío me domine de tal modo en el tiempo que tú seas mi Señor en la eternidad. Cuán prontamente deseo hacerme esclavo de esta señora, cuán fielmente me deleito con el yugo de esta esclavitud, cuán plenamente ansío obedecer sus mandatos, cuán ardientemente quiero no verme libre de su dominio, cuán ávidamente anhelo no verme jamás separado de su servicio. Asimismo tan realmente encuentre yo la oportunidad de servirle, tan verdaderamente merezca, sirviéndole, su gracia, tan realmente sea mantenido sin interrupción en su servicio y tan en verdad jamás me vea separado de su felicidad. Y el por qué busco esto lo saben aquellos que aman al Señor, lo ven los que son fieles a Dios, lo intuyen los unidos al Señor, no lo ignoran cuantos no son ignorados por el Señor. 3. Pero escuchadnos, envidiosos. Atended, infieles. Conoced, incordiantes. Entended, sabios de este mundo, que sois precisamente necios ante la sabiduría de Dios en lo que sois sabios ante vuestra necedad, que sois débiles ante la fortaleza de Dios en lo que sois fuertes para vuestra ruindad, que sois despreciables ante la excelsitud de Dios en lo que sois sublimes para vuestra propia miseria, que estáis anulados como si no existierais por aquel que siempre es, en lo que pensáis ser para vosotros mismos, cuando nada, en verdad, sois ante aquel para quien es ser lo que siempre es. Vosotros, los que negáis que ésta sea siempre virgen. Los que no queréis que sea mi hacedor su hijo y que ella sea la madre de mi creador. Los que despreciáis el hecho de que sólo ella tenga este hijo, al que toda criatura reconoce como su Señor. Los que no glorificáis a este Dios hijo suyo, no glorificáis como Dios a mi Señor. Los que no proclamáis dichosa a la que el Espíritu Santo dio a conocer que sería aclamada por todos los pueblos. Los que maculáis la gloria de la virginidad con la corrupción de la carne. Los que no rendís pleitesía a la madre señorial con el fin de rendirle a Dios su hijo. Los que no glorificáis, como Dios, al que visteis nacido, como hombre, de ella. Los que confundís la distinción de naturalezas en su hijo o dividís la persona de su hijo o agredís la divinidad de su hijo o rehusáis la verdadera corporeidad y la verdadera pasión de su hijo. Los que opináis que éste no sufrió la muerte, como hombre, o no resucitó, como Dios, de entre los muertos. Ya que murió por ser hombre y resucitó por ser Dios. Porque yo, para ser siervo de su hijo, deseo ser enseñoreado por ella. Para que me avasalle su hijo, me determino a servirle a ella. Para que se me reconozca que sirvo a Dios, busco como prueba el dominio de su madre sobre mí. Para ser devoto siervo del hijo de tal madre, anhelo la fiel esclavitud a la madre. Pues de ese modo el servicio que se presta a la esclava se orienta al Señor, redunda en honor del hijo lo que se tributa a la madre, reaparece en el latante lo que se da a la que amamanta, y pasa al rey el honor que se dispensa en el servicio a la reina. Congratulándome con los ángeles, alegrándome con las palabras angélicas, exultante con los himnos de los ángeles, gozoso con los mensajes de los ángeles, me felicito con mi señora, me alegro con la madre de su señor, exulto con la esclava de su hijo, que fue hecha madre de su hacedor, me regocijo con aquella en la que el verbo de Dios se hizo carne, porque creí, con ella, lo que acerca de sí conoció conmigo ella misma. Conocí que era virgen y madre. Porque sé que es una virgen que concibe, porque sé que la concepción no malogró su virginidad, porque aprendí que una indefectible virginidad precedió a su parto, porque sostengo que su parto no ajó la gloria virginal. 4. Tan realmente amo todo esto como conozco verdaderamente que fue realizado por mí. Pues está conmigo lo que fue hecho por ella. De manera que por eso la naturaleza de mi Dios se uniría a mi naturaleza, con lo que mi naturaleza pasaría a mi Dios y sería un Cristo verbo y carne, Dios y hombre. Siendo uno mismo hacedor y hechura, formador y hombre formado, creador y criatura, realizador y la verdad de la realización asumida, uno mismo el que hizo y aquello que había hecho, uno mismo el que hiciera y lo que hizo. Él es quien asume y el mismo asumido, y, para expresar con mayor claridad lo que él da de sí mismo, él es el omnipotente que por mí, por mi salvación se enonadó. Él, el fuerte que se hace débil. Él, mi salud, por mí, sin embargo, herido. Él, mi lozanía y él por mi llagado. Él, fuerza, de Dios, él, por mí, hecho Dios humilde. Él viviente y el muerto. Él, que es vida que ignora la muerte y vida que sufre la muerte y la vence. Él, desconocedor del morir antes de la muerte y libre del dominio de la muerte después de morir. Él, viniendo del cielo y él mismo, encaminándose a la sepultura. Él, dejando el sepulcro y retornando el cielo. Él, descendiendo con su alma humana a los infiernos y liberando del infierno con su divino poder a las almas de los santos. Él que yace en el sepulcro como hombre y resucita del sepulcro como Dios. Él, que libera de la muerte y es libre entre los muertos. Y todo esto es un mismo Cristo y todo ocurre en un mismo Cristo, según la unión hipostática, no por confusión de naturalezas. Por tanto, yo estoy confiado por la muerte ante hijo de Dios, esperanzado por las llagas de este me creador, tengo seguridad por la cruz de, este, mi Redentor, y pongo mi esperanza verdadera en la sangre de este Jesús mío de que, cubiertos mis pecados, perdonadas mis iniquidades, raídos mis delitos, olvidados mis crímenes, abolidos mis males, limpiadas mis inmundicias, desatadas las ataduras de mis pecados, limpiado por el buen Dios, purificado por el Dios de la misericordia, justificado por el juez piadoso, santificado por el generoso Redentor, sea yo emparentado con los ángeles, asociado a los coros angélicos, unido a los gozos de los ángeles, a las fiestas angélicas, para que haya gloria en mí, sea Dios por mi loado, reciba Dios honor de mí, y sea para mí el perdón de Dios, para mí la salvación de Dios, para mí la vida de Dios y para mí la felicidad de Dios siempre, verdaderamente, sin cesar jamás, claramente, ya, ahora, desde aquí mismo y para todo tiempo, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a Dios.